bueno buenas tardes a todos vamos a dar comienzo a la actividad que realizamos por el día mundial de la sepsis y aprovechamos este día para darle visibilidad a esta entidad que es una emergencia médica y que se lleva más o menos alrededor de 11 millones de muertes por año recordemos que la sepsis de sepsis muere uno de cada cinco muertes en el mundo está relacionada con esta entidad que es la primera causa de muerte en pacientes internados y aprende a causas de admisiones hospitalarias y que en primer lugar genera un alto costo en salud cuando un paciente está ingresado por sepsis la actividad que organizamos consta de cuatro charlas se va a hablar epidemiología de la sepsis diagnóstico de reanimación inicial y tratamiento antibiótico agradezco en nombre del comité de shock y sepsis a los cuatro disertantes que nos van a acompañar y obviamente a vanina ya y a cecilia con quienes coordinaremos este encuentro bueno ya para empezar en primer lugar la doctora elisa extensoro asesora de la dirección de investigación del ministerio de salud de la provincia buenos aires ex jefa de la unidad de terapia intensiva del hospital de agudo de san martín de la plata y ex presidenta de la sociedad argentina de terapia intensiva nos va a hablar sobre epidemiología de la sepsis y la situación actual en nuestro país sin más muchas gracias elisa por participar y cuando quieras puedes empezar bien bueno muchas gracias por la invitación a ver bárbaro bueno me escuchan todos bien perfecto bueno genial entonces comenzamos gracias de nuevo entonces este por bueno por esta iniciativa no para recordar esta patología que que es tan crítica y tan digamos común para todos nosotros pero yo voy a empezar hablando de una cuestión más general que es la siguiente es decir cuáles son los factores que determinan los resultados en salud cualquier resultado como mortalidad en nuestro caso días de ventilación mecánica lo que fuera pero en toda la salud en general nosotros tendemos a pensar que los factores que determinan los resultados en salud son los cuidados médicos y la conducta personal de cada individuo pero en realidad esto es una parte del asunto estos son los que se llaman determinantes corriente abajo aguas abajo de salud porque están a su vez influidos por otras cuestiones mucho más profundas y a veces más difíciles de corregir como son los determinantes corriente arriba o sea que cuidados médicos y conducta personal van a depender muy marcadamente de las condiciones de vida las condiciones de trabajo de los individuos y de las comunidades y aquí tenemos por ejemplo factores que claramente influyen sobre los resultados ya lo sabemos como la raza la etnia la geografía vinculada a la accesibilidad a la salud el género la orientación sexual las discapacidades el idioma por cuestión también de de acceso no este y de comprensión y el transporte todo esto influye entonces en las condiciones de vida y de trabajo y más arriba de todo esto las oportunidades y recursos socioeconómicos como el estado socioeconómicos como el estado socioeconómico los ingresos la educación el estado ocupacional es decir el individuo trabajo no y la riqueza en general estos son los determinantes de los resultados en salud en cualquier patología entonces qué son las inequidades en salud son diferencias diferencias en los resultados de salud y en sus determinantes entre distintos segmentos de la población estas diferencias son sistemáticas evitables e injustas por eso se llaman inequidades y aquí por ejemplo son secundarias al nivel socioeconómico a la demografía o la geografía estas diferencias son injustas justamente porque afectan a grupos de personas que ya están desventajas por ejemplo algún paciente con discapacidad si además tiene un estado socioeconómico bajo bueno la inequidad es mucho mayor que alguien que no lo tiene entonces estos son inequidades diferencias en los resultados y se han descrito inequidades en salud que afecten a los resultados a los pacientes críticos por supuesto que sí yo siempre traigo a colación el estudio icon que son más de 10 mil pacientes en todo el mundo como ustedes ven en que se analiza la mortalidad hospitalaria en terapia intensiva obviamente a nivel paciente hospital y el país y fíjense que acá lo que tenemos es gasto el producto bruto no este o national gross national income en tres categorías los países pueden dividirse en tres categorías de los de altos ingresos medianos super ingresos superiores categoría superior y bajos ingresos y la categoría inferior de los medianos ingresos entonces fíjense que en comparación esta es la mortalidad de los pacientes internados en terapia intensiva en países de altos ingresos como referencia a menos que bajan no que bajan este que bajan los ingresos per cápita fíjense cómo va aumentando la mortalidad solamente por eso es por pertenecer a ese país y por supuesto que si se agregan factores de que son propios del paciente y propios de y propios del hospital esta mortalidad se diferencia aún más se aleja aún más de los países de altos ingresos entonces esto como cuidados críticos en general acá estamos nosotros nosotros somos dentro de los mix los loba mid-income countries estamos en la categoría superior de estas este de este grupo con respecto a la sepsis se han descrito inequidades en el diagnóstico del manejo sí porque si uno observa el contexto global en que ocurre la sepsis bueno fíjense acá lo que tenemos por colores es la incidencia de sepsis y acá la máxima incidencia estamos viendo que está en áfrica india en países de bajos y medianos ingresos nosotros estamos ahí en medianos ingresos más o menos no tan gran incidencia pero si lo que se sabe y esto lo dijo ignacio en la presentación que hay 11 millones de muertes relacionadas con la sepsis en todo el mundo y que el 85 por ciento de los casos de sepsis y de las muertes relacionadas con la sepsis ocurren en los países de bajos y medianos ingresos entonces acabamos el impacto de este del estado socioeconómico en este resultado y la verdad que cuando uno mira este es el mapa que acabo de mostrarles de incidencia de sepsis y mira el grupo de el producto bruto interno per cápita fíjense que es exactamente la imagen en reverso los países más bajos ingresos son los que tienen la mayor mortalidad por sepsis ahora el tema que además de la sepsis está en aumento en el mundo en estos son de las últimas décadas como aumentado muy marcadamente en eeuu también en asia no tanto en oceanía en europa está más o menos hay más o menos no un discreto aumento fíjense que no hay datos de américa latina porque no hay casi trabajos entonces esto es incidencia pero la mortalidad está cayendo en los países de altos ingresos en eeuu y canadá en asia se mantiene más o menos igual y en europa cae muy lentamente y en oceanía cae de forma muy muy marcada además de esta cuestión de incidencia en aumento no mortalidad en disminución en algunos lugares la sepsis y el shock séptico tienen una particularidad que esto se va a discutir en seguramente en las próximas charlas que son emergencias médicas o sea que tenemos una carga adicional que el diagnóstico el tratamiento la reanimación deben iniciarse inmediatamente para lograr mejores resultados o sea está esta cuestión adicional temporal y esto hubieron varios trabajos pero que mejor lo demostró es este estudio de seymour pese a que es un estudio retrospectivo del estado de nueva york en el cual ellos vieron que el tiempo a completar el bando de tres horas de la de la campaña sobre viendo la sepsis está relacionado con la mortalidad cuanto menor es el tiempo que se completa el bando de resucitación menor es la mortalidad y de los elementos del bando de resucitación que se asocian a la menor mortalidad hay uno que fundamentalmente que la administración de antibióticos este tiempo de administración de antibióticos cuanto más corto es el tiempo de administración en la mortalidad es menor de ahí que con algunas discusiones no pero las vías sobreviendo la sepsis de la campaña sobreviendo la sepsis en digamos su edición de 2021 pero ya las previas lo que estaba diciendo es que las sépticos emergencias médicas entonces hay una recomendación que el tratamiento comience inmediatamente especialmente en los pacientes con shock séptico posible con alta probabilidad de sepsis la recomendación es administrar antibióticos idealmente dentro de una hora de este del diagnóstico ahora cuando uno va ya este hay el arma fino no y vamos qué pasa con latinoamérica es decir hay datos porque esos son datos de la mayoría son de europa y eeuu y de australia mayoritariamente tenemos datos la verdad que hay pocos la gran mayoría son datos brasileños en la mayoría son de brasil fíjense que gran cantidad pero nosotros justamente ante este panorama en el año 2014 proyectamos un estudio sobre incidencia sepsis en argentina ya usando la definición sepsis 6 así que sepsis 3 perdón el estudio se hizo en el año 2016 esto fue un estudio el satisepsis que lo hicimos entre sati y el ministerio de salud de la nación de ese momento de 2014 bueno el estudio se publicó en critical care medicine en 2018 y este estudio como les digo tuvo la característica que se utilizan las nuevas definiciones de sepsis no entonces lo que nosotros vimos en esta corte prospectiva que duró tres meses de 809 pacientes en 49 unidades bueno bueno que este 0 47 casos por cada por mes o sea este es una incidencia importante y cómo ingresaron los pacientes a este estudio bueno con el criterio de la sorpresa sepsis campaign que eso ya estaba establecido para el 2016 que son los pacientes que ingresan o se encuentran en la unidad de terapia intensiva con probable infección que requiere toma de emocultivos y administración de antibióticos esos son los criterios de ingreso este estudio como la mayoría de los estudios y nosotros determinamos las siguientes categorías no la de infección que no nos interesaba mayormente pero si la de sepsis no es definida como infección más aumento de sofá agudo mayor de dos puntos mayor igual a dos puntos shock séptico que es hipotensión refractaria fluidos que requiere vasopresores más un lactato mayor de 2 la categoría de difunción cardiovascular porque esto no está en la definición pero de alguna manera la presión la hipotensión refractaria fluidos con vasopresores y lactato menor de 2 es una categoría en sí misma digamos hasta hace muy poco tiempo shock séptico se definió de esta forma pero a nosotros nos interesaba este digamos caracterizar este este grupo de pacientes y después la difunción cardiovascular sin medición de lactato porque queríamos saber cuántos en cuántos centros no se medía lactato y fíjense estas son las incidencias de cada categoría la gran la mayor incidencia es el shock séptico 40 por ciento pero fíjense que hay un 20 por ciento que requieren vasopresores con lactato bajo 28 por ciento de sepsis sólo 3 por ciento en 3 por ciento de los casos no se pudo medir lactato fíjense que lógicamente la categoría infección es la más baja la menos frecuente de todas ahora bien esto es mortalidad fíjense cómo hay una correspondencia entre la gravedad de las categorías y la mortalidad shock séptico la mortalidad más alta 51 por ciento estos que tienen es hipotensión que requirió vasopresores con lactato menor de 2 alta mortalidad sólo 20% para la sepsis este 20 por ciento es alto este 20 por ciento es alto en otros lugares del mundo es menor de 10 y para la infección un poco alta también ahora bien fíjense estos son esta es la mortalidad de acuerdo según shock séptico en todo el mundo que es aproximadamente el 46 por ciento ahora esta es con la antigua definición acá estaban todos los que requerían vasopresores más allá del lactato o sea que nosotros más o menos estuvimos ahí entre el 51 del shock séptico según sepsis 3 y el 39 no de requerimiento de vasopresores más o menos estamos como el resto del mundo yendo a algunas características no voy a ir a todas no entre los sobrevivientes y no sobrevivientes en esto en este estudio vemos que como siempre los no sobrevivientes fueron más viejos sin diferencias de género tuvieron mayores comorbilidades como auto percibían el estado de salud esto para esto nosotros utilizamos el la escala analógica digital del eurocorp que pregunta a los pacientes o a sus familiares antes de esta internación de 0 a 100 como era su estado de salud previo siendo 100 al máximo y fíjense que los no sobrevivientes rankearon su estado de salud previo mucho más bajo que los sobrevivientes que estaban más ya venían más comprometidos aquí no hubieron diferencias en los años de educación que nosotros este medimos en ambos casos también otra cuestión que vimos es que los no sobrevivientes subieron que tuvieron el doble de duración de síntomas que los sobrevivientes esto fue muy muy diferente como ven no hubieron diferencias entre si habían estado ingresados en otro hospital previamente o si habían sido asistidos en otro hospital y tampoco en la categoría de ingresos y la médica quirúrgica etcétera ahora bien cuando ya ingresa una terapia intensiva o se diagnostica sepsis y estaban ya internados vemos que como siempre los que fallecieron apache significa significativamente más alto con el cirs no hubo diferencia como esto es lo que se ve en la mayoría de los estudios también el score de sofá fue mucho mayor en los sobrevivientes y concomitantemente no con respecto a las categorías de ingresos en los que fallecieron 59 por ciento tenían shock séptico pero sus 37 en los que vivieron y el lactato fue más elevado no en los que fallecieron cuando uno ve algunas cuestiones epidemiológicas de la sepsis vemos que miren en los sobrevivientes fue mucho más frecuente la sepsis adquirida en la comunidad mientras que los no sobrevivientes la sepsis de origen intrahospitalaria en cuanto a la adecuación de la indicación inicial de antibióticos si era inadecuado adecuado hubieron diferencias entre los dos grupos si los pacientes que fallecieron requirieron mucho más frecuentemente la carga inicial de 30 metros kilo de fluidos según la zona de sepsis campaign y no hubieron diferencias en el tiempo en la administración de antibióticos no aquí tuvimos dos horas no quizás si hubiéramos discriminado en dos horas una hora etcétera bueno hubiéramos encontrado diferencias pero haría que no nos encontramos si predeciblemente tuvieron más fallas orgánicas lo que vivieron los mayor requerimiento de vasopresores y mayor utilización de ventilación mecánica nosotros encontramos que un 28 por ciento de los pacientes tuvieron cultivos negativos de hecho bastante bajo está la mayoría de los estudios 40 por ciento de cultivos negativos y sorprendentemente las más frecuentes causas los más frecuentes gérmenes fueron escherichia coli y estafilo aureus en ese momento las de los multi resistentes fíjense no eran tan frecuentes como ahora y más o menos en el mismo tiempo se efectuó en brasil un estudio también epidemiológico de la sepsis el estudio spread que se definió que no esto fue una corte prospectiva y esto fue un estudio corte transversal pero fueron 794 pacientes en 227 unidades un poquito menos de pacientes que nosotros ellos encontraron una incidencia de 3.6 por mil pacientes 10 y una mortalidad mucho bastante que la nuestra de fíjense 55.7 para todas las categorías sepsis y shock séptico ellos proyectaron 290 casos de sepsis en adultos hospitalizados por 100 mil personas por año y esto da unos 420 mil casos anuales de los cuales más de la mitad se mueren si nosotros proyectamos esta densidad de incidencia a la argentina serían 84 mil casos de sepsis por año esta sería una cifra que podríamos llegar a tener siempre hablando de adultos de adultos pero también nosotros le dimos otra vuelta de tuerca a este estudio y estudiamos también las inequidades en las inequidades en el diagnóstico y en los resultados de la sepsis en argentina esto es otro análisis del mismo grupo que publicamos en critical care y nosotros medimos el gran determinante como vemos el determinante que está por arriba de todos los resultados que es el nivel socioeconómico lo medimos de manera indirecta y esto está validado por supuesto no esto un poco en base a las características de los sistemas de salud en latinoamérica que se caracteriza por la fragmentación esto nosotros sabemos muy bien no que hay una financiación que es desigual y este que está basada en el empleo no los desempleados los empleados tienen distintos han fragmento distintas accesibilidad a los sistemas de salud y han fragmentado esta cuestión en tres categorías no los pobres los desempleados empleados sin seguridad social que se atiende en los hospitales públicos y la población trabajadora asalariada que tiene seguridad social o la población mayor poder adquisitivo que tiene seguros privados o prepagas y estos se atienden en los hospitales privados entonces lo que nosotros hicimos fue reanalizar nuestros 809 pacientes de acuerdo a en qué hospital se ven internados nosotros a los hospitales de seguridad social que fueron dos nuevamente solamente los este incluimos dentro de los estudios dentro de los hospitales privados entonces cubra estos pacientes ya antes de ingresar a terapia intensiva y fíjense los rojos son los pacientes internados hospitales públicos de azules en privada vamos a la edad no los pacientes los hospitales públicos fueron significativamente más jóvenes y esto lo vemos todos no mucho más jóvenes sin diferencias de género un poco un índice corporal total un poco un índice de masa corporal un poco más bajo significativo pero no clínicamente distinto fíjense la diferencia no la cantidad de desempleados o o personas no con trabajo ilegal entre los pacientes que se internaban en el hospital público acá ya hay un marcador también antes de ingresar a terapia intensiva nosotros preguntamos como vieron comentamos antes los años de educación que son otro gran marcador del estado socioeconómico en nivel educativo y hay cinco años de diferencia entre los pacientes que se internaron en pacientes en los hospitales públicos y tuvieron siete años de estudios versus 12 en los privados los pacientes de los hospitales públicos pese a ser más jóvenes tenían muchos mayores comorbilidades mirar el charlson mucho mayor que los de los privados y como auto percibían estos pacientes su estado de salud previo a la internación igual sin diferencias en públicos y privados esto está mal no puede ser porque ya sabemos de base que esta paciente tenía más comorbilidades no hubieron diferencias en la distancia al hospital porque la verdad que estos eran hospitales en centros urbanos pero si fíjense esto los pacientes de los hospitales los hospitales públicos habían sido previamente evaluados más frecuentemente y esto fue significativo que los privados fueron evaluados pero mandados a la casa no internados entonces cuál es el coraje de todo esto la duración de los síntomas en los pacientes en los hospitales públicos la duración de los síntomas fue el doble que los pacientes que se internaron en hospitales privados y si uno mira todo esto analiza todo lo que vimos previamente hay motivos hay algunos motivos para esto porque fíjense la auto percepción del estado de salud previo esto es su patología crónica pero era la misma en estos pacientes que sabemos que estaban que tenían más enfermedades preexistentes entonces acá hay algo que falla en la percepción y esto y esto se sabe muy bien en muchísimas patologías en diabetes en cáncer de mama en la mayoría de las enfermedades en que se estudió la percepción del estado de salud es directamente proporcionada a los años de educación a mayor año de educación mayor conciencia del estado de salud y mayor conciencia de la gravedad del cuadro de salud entonces no nos tiene que sorprender que haya pasado esto con los pacientes internados en los hospitales públicos que tardaran más en internarse por cuestiones propias vinculadas seguramente a la percepción de la enfermedad por los años de educación pero también por cuestiones del sistema por los hospitales públicos y los fueron asistidos y fueron enviados a sus casas mucho más frecuentemente que en los privados entonces no tiene que sorprender esto no cuando vemos las categorías que nosotros vimos de gravedad en la sepsis los pacientes de los hospitales públicos mucho más frecuentemente ingresan en este con shock séptico también y esto también lo sabemos que los pacientes de los hospitales públicos bueno siempre están más graves en cualquier patología no solamente con la sepsis tiene mayor apache mayor sopa y tenemos tipos de hospitales el tiempo a la primera dosis de antibióticos fue el mismo estuvieron entre las dos horas mucho más en mucho más este microorganismo resistente fíjense los hospitales públicos y la mortalidad y la diferencia el 47 por ciento de mortalidad por sepsis shock séptico los pacientes los hospitales públicos versos 30 en los privados siendo que estos pacientes son más jóvenes pero bueno más graves de entrada y no nos pasa sólo esto a nosotros miren esto es un estudio de brasil no donde estos son distintos puntos temporales donde ellos inician no en todos los pacientes con un 53 por ciento de mortalidad por sepsis y cada uno de estos puntos son intervenciones educativas donde bueno refrescan los los elementos de la campaña sobreviendo la sepsis entonces logran no después de las intervenciones educativas bajar muy notoriamente la mortalidad por la sepsis ahora fíjense cuando desagregan en hospitales privados y públicos los hospitales privados comienzan con mortalidad de 47 por ciento bajan a 27 20 puntos los públicos empiezan con la mortalidad de la sepsis de 61 por ciento y terminan en 54 bajan pero menos o sea que brasil pasa exactamente lo que nos pasa a nosotros en lo que pasa toda latinoamérica si nosotros comparamos el estudio spread que es el que mencioné hoy con nuestro estudio satisepsis que son más o menos al mismo tiempo aunque medimos otras cosas pero acá ellos como determinantes de la mortalidad vieron por supuesto lo fisiológico no es abstrés pero ellos vieron que la disponibilidad de recursos no también era este cuanto menor disponibilidad de recursos mayor mortalidad si ellos midieron otras cuestiones propias de los hospitales también encontraron que las infecciones asociadas a los cuidados de salud en un gran determinante de mortalidad el shock séptico por supuesto y también vieron como la compliance con los bandos de recitación de la sobrevivir este campain era protectora nosotros que vimos también esta cuestión de lo fisiológico y de las fallas orgánicas como grandes determinantes de mortalidad el sofá el lactato las enfermedades preexistentes que fueron grandes determinantes la utilización de ventilación mecánica y luego fíjense la educación previa de los síntomas sea mayor duración mayor mortalidad y más o menos igual que brasil las infecciones causadas por microorganismos multiresistentes no también grandes determinantes bueno decíamos que la sepsis se se reconoce tardíamente en general y más por lo que vimos nosotros no entonces ingresan los pacientes a unidad terapia intensiva con mayor gravedad pero lo que vieron en brasil fue que el retraso del diagnóstico mayor mortalidad en hospitales públicos no este es otro estudio concuerda con lo nuestro este es otro estudio brasileño también la intervención educativa redujo el tiempo diagnóstico de la sepsis entonces al reducir el tiempo diagnóstico de la sepsis en menos de una hora también los pacientes ingresan con menos síntomas menos graves no sólo nos pasa esto a nosotros y no sólo le pasa a brasil hay otros países otros mix no los lobo american countries que han detectado cuestiones parecidas miren esto que pasa en china más 2.000 pacientes con sepsis fíjense 53 por ciento de shock séptico con 52 por ciento de mortalidad o sea todas las cifras son muy muy parecidas y les quiero decir que en el primer mundo en los high income countries la mortalidad por shock séptico 30 40 por ciento sé que lo nuestro está claramente aumentado los predictores de mortalidad para china más o menos parecidos como los nuestros fíjense pero porque tiene esta mortalidad tan alta que hay cuestiones también propias del sistema propias como decíamos hoy de el sistema de salud en china solamente el total de camas en china sólo un 1.1 por ciento son camas de terapia intensiva mientras que en los países altos ingresos un 20 por ciento capaz que ahora en la era poco mismo esto cambió prefíjense uno versus 20 por ciento de camas de terapia intensiva y hay regiones en china y esto no la geografía que decíamos hoy que hay mortal y mayor mortalidad que es en el este y en el este de china que no es la geografía sino es lo que trae en consecuencia no este probablemente son los sitios más poder chinos con menor accesibilidad en turquía algo parecido casi mil 500 pacientes fíjense 53 por ciento de shock séptico 70 por ciento mortalidad por shock séptico los predictores de mortalidad los de siempre pero ellos también encuentran la proporción de enfermeros paciente el completo de mortalidad menos enfermeras mayor mortalidad y los hospitales privados de nuevo encuentran menos pacientes gravemente si nosotros vemos la asociación entre estado socioeconómico y los resultados esto es en crítica al que era en general no sólo en sepsis fíjense como claramente es un determinante de mortalidad en la mayoría de los estudios entonces para concluir lo bueno primero es que hay posibilidad de mejorar tenemos alta mortalidad la incidencia de la mortalidad pero posibilidad de mejorar las intervenciones educativas funcionan en la compliance con los vandales aumentan la compañía con los vandales disminuye el tiempo diagnóstico y por lo tanto va a disminuir la mortalidad pero estas intervenciones deben ser multifacéticas y continuas en el tiempo porque el efecto de aprendizaje se pierde y esto es interesante no este es un estudio de procesos de cuidado también que lo muestra ya más allá de lo de brasil que estuvimos viendo y fíjense que esto es con el bundle de resucitación en seis horas que tiene sus años estos estudios pero se ve como el aumento de la compliance con los vandales de resucitación disminuye la mortalidad en sepsis y esto había algunos países de latinoamérica también participando en esto que fueron por supuesto que tenían menos compliance con los vandales o sea que hay mucho 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 para hacer con concluyendo no hay mucha información la gran información es de brasil extrapolamos casi todo de ellos y recientemente el estudio satisepsis hay una alta mortalidad comparando con los países de altos ingresos hay y esto no yo no lo comenté hoy pero nosotros tenemos la peor relación enfermera paciente esto lo sabemos por el estudio liven 1 que es un estudio de 256 unidades de terapia intensiva en latinoamérica o también el estudio pic muestra esto hay una baja adherencia en general de intervenciones eficaces a los bandos y esto hay mil causas resistencia al cambio insuficiente conocimiento falta de compromiso estas son las razones que que generalmente se esgrimen hay una gran inequidad una gran inequidad el acceso a la salud y el cuidado de salud que se recibe y esto lleva una mayor mortalidad del sistema público colombiano brasileño lo vimos nosotros los pacientes hospitales públicos son más jóvenes más graves y fallecen más y también una falta de conciencia no de la sepsis como con una condición que sea potencialmente letal de nuevo falta de conocimiento decidia negligencia falta de percepción de la gravedad esto del sistema mismo más allá de los pacientes no esto lleva a grandes retrasos las soluciones y esta es nuestra última diapositiva son muy complejas porque primero está en manos de los gobiernos hay que corregir los determinantes estructurales de salud el bajo nivel socioeconómico se ha dicho que es un imperativo moral para ser corregido fíjense la fuerza de estos determinantes no y entonces se han se han acentuado cinco puntos fundamentales para corregir que esto tiene impacto en los resultados no sólo en la sepsis no son los cuidados críticos sino en todas las enfermedades como es objetivos de mejoramiento en la salud de primera infancia los sistemas educativos el empleo y trabajo el nivel de vida y en el entorno de las comunidades por otra parte la oms bueno obviamente estas cuestiones que voy a mencionar las las marcan permanentemente aumentar la conciencia sobre la sepsis en el público en general y los trabajadores de salud campañas públicas la 11 recomienda hacer campañas públicas en televisión vallas publicitarias publicidad callejera programas de educación carteles hasta en cancha de fútbol ahora el COVID la verdad que ayudó para esto porque hay una percepción general de que el COVID es un tipo de sepsis no el COVID grave fomentar las actividades educativas los proyectos de seguridad promocionar esto destacar la sepsis como una enfermedad prevenible pero que es sensible al tiempo esto es fundamental y actividades como la de hoy no promoción el 13 de septiembre de todas las actividades vinculadas al diagnóstico tratamiento de la sepsis introducir el término sepsis como un concepto integral para comunicarse con con los pacientes con las familias y con los trabajadores y en la usi los programas locales mejor de calidad no adoptando no las campañas de sobreviviendo a la sepsis así que bueno todo esto se asocia a mejores resultados no estos son folletos que el láser latinoamerican sepsis institute dice que debieran ser disponibles ser disponibles en los consultorios en los centros de salud y siempre pensar esto podrá ser sepsis bueno muchas gracias y cuando me digas salgo de la pantalla no sé cómo bueno elisa bueno muchas gracias por por tu presentación aprovechamos unos minutos ahora a ver si alguno quiere hacerle alguna pregunta a la doctora elisa extensoro una sola cosa es qué importante sería esto que hablaba vos de la educación para la prevención para estar alerta y no sólo educar y formar a profesionales de salud sino a la población en general impresiona como que en nuestro país hay poca campañas de prevención en general de las distintas patologías con alta prevalencia y lo importante es educar a la población en esto que hemos comentado si totalmente la población sana este fundamentalmente no y yo pienso que quizás los estados deberían ser más este más digamos tomar esta cuestión no bueno nosotros estábamos en enlace en la que me casas instituto con el plan para para comenzar en distintos este ministerios de salud a través de la ps tratar de que se hicieran programas en este sentido carteles cual si hasta en los estadios fútbol es muy importante en los micros en la parte de atrás los micros eso se ve mucho en el primer mundo y bueno y vino el comida así que habrá que retomar todas estas cuestiones como salgo de pantalla de dejar de compartir abajo a la derecha tenés no te preocupes ah bueno ya dije bien ok por el tema de la sí muchísimas gracias la verdad que este un placer siempre escucharte como puedes ir contando toda la historia y sobre todo a partir del trabajo realizado con la argentina yo te voy a hacer una pregunta que no se puede responder con datos porque no lo hemos vuelto a hacer pero tu percepción es que ha mejorado algo digamos desde el momento en lo que nos planteamos en el comité de shock y sepsis de hacer un estudio epidemiológico para tener este una aproximación a lo que está sucediendo con la sepsis en algunas unidades hospitales de la argentina al día de hoy o que estamos el tema es que viene el COVID y eso fue un cambio cualitativo pero a mí me parece que en la forma de asistir a los pacientes pero a mí me parece que el COVID trajo una cosa de buena en el tema de la emergencia y la urgencia como que eso se hizo carne en la población y entonces es fácilmente no es fácilmente pero es más trasladable si uno dice bueno recuerde el COVID fue un tipo de sepsis y fíjense como rápidamente a los pacientes había que asistirlos, había que internarlos entonces yo creo que por ese lado hubo mayor conciencia también a mí me parece que en la población médica las campañas sobreviviendo a la sepsis está siendo más conocida y los conocimientos mejor distribuidos yo creo que hay más conciencia en la población médica pero aún igual falta muchísimo uno ve permanentemente nadie, no sé, frente a cualquier dolor precordial o equivalente de dolor precordial nadie duda en consultar o impedir una evaluación de otra persona y vemos persistentemente llamando al neurólogo a la guardia porque un paciente tiene deterioro sensorio en el contexto en el cual además tiene fiebre y eso no se toma Sí, sí yo creo que todo lo cardiovascular siempre tuvo iba a decir marketing no, no es correcto la verdad que bueno que siempre fue más conocido se le dio más importancia ustedes saben que Ron Coroni que bueno que ninguno de ustedes lo conocían que fue el primer presidente de la SAP de la SATI que fue el neurólogo más famoso de la Argentina iniciador de la terapia intensiva en la Argentina pues fue vino y esto lo digo para la población de los más jóvenes que trajo la respiración argentina con la epidemia del polio decía esto que justamente que todo pasaba por lo cardiológico la emergencia pasaba por lo cardiológico por esto como decís el dolor precordial está todo está todo digamos muy tiene sus algoritmos rápidamente todo el mundo corre con esto lo mismo ahora con la interior de la conciencia él se quejaba decía bueno todo lo respiratorio la insuficiencia respiratoria no tiene esa prensa decía él ¿no? esto lo decía en los años 70 ¿no? y todavía sigue siendo así y yo te hago una pregunta el tema por ejemplo que no se pueda poner sepsis en el certificado de defunción o sea yo no a mí me cuesta mucho entender cómo no podemos a nivel país o sea generar que en los ministerios se acepte poner este shock séptico o sepsis como causa de mortalidad hay que estar buscándole la vuelta también es una manera que nosotros no podamos medir bueno pero hay una cuestión es una buena tarea para el comité de shock y sepsis de la SATI digamos esto se consigue con lobby es la verdad este con lobby en los ministerios de salud ¿por qué no? sería una forma también de digamos de mejorar estas cosas ¿no? que tomar este tipo de tareas que no son tan científicas ni educativas pero que tienen un gran impacto ¿no? como es lo que vos estás diciendo sí por lo menos podríamos ahora a nivel nacional sin duda o sea cuando esto es la causa directa bueno tomamos la tarea sí 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 tal cual hacer una fuerza de lobby porque yo les voy a decir una cosa el trabajo SATI sepsis en realidad fue una iniciativa del ministerio de salud de la nación de ese momento junto con este Javier Oztatik que también tenía vínculos con el ministerio de salud de la nación y bueno y la verdad que se gestó ¿no? con este digamos esta cuestión junto con la SAP se gestó esto de tener nuestros datos así que yo creo que es factible ¿no? ahí sí ¿no? Nacho querés que pase sí bárbaro bueno Elisa muchas gracias una vez más y siempre disfruta mucho escucharte bueno adiós y gracias por la invitación bueno gracias bueno vamos a seguir adelante aprovechamos y saludamos y a todos los que estamos compartiendo la actividad a toda la gente argentina y también tenemos colegas desde Venezuela y Colombia que nos están escuchando la segunda charla va a estar a cargo de la doctora Nicole Goet es la actual jefa de residentes del hospital británico y ella forma parte del comité de shock y sepsis Nicole nos va a hablar sobre el diagnóstico de sepsis así que bueno gracias Nicole por participar y cuando quieras empezar hola buenas tardes les avisamos a todos que pueden ir dejando preguntas a medida que van escuchando las distintas charlas la autora Elisa Estensoro tuvo que irse así que vamos a aprovechar y vamos a hacer las tres charlas que nos quedan y las preguntas las hacemos al final Perfecto Buenas tardes bueno es súper importante este día es el día mundial de la sepsis súper importante estar acá para charlar de este tema y para difundir lo que es la sepsis la charla del día de hoy que me tocó eso es el diagnóstico ¿sí? voy a primero hablar de la introducción de la definición actual los últimos cambios que hizo la sororidad en sepsis y como para finalizar de las conclusiones o introducción como lo que decía Elisa el tiempo que uno tarda en diagnosticar la sepsis y el tiempo que uno tarda en darle el tratamiento a la sepsis define pronósticos y define cómo le va a ir a mi paciente es súper importante tratarla precozmente diagnosticarla precozmente y es una emergencia médica ¿sí? es una emergencia y eso es lo que nos tiene que quedar a todos en la cabeza el tema es que el diagnóstico es muy difícil de abordar y hay gran variabilidad del diagnóstico a nivel de los diferentes médicos ¿sí? es muy difícil frente a un mismo paciente que el diagnóstico de sepsis se realice correctamente entonces para definir algo primero hay que pensar en qué es algo sepsis viene de una palabra griega que se denomina descomposición de un tejido de una planta o de un animal ¿sí? hecho por una bacteria ¿sí? la palabra sepsis data desde los primeros poemas de Homero y lo fue mencionada incluso hasta por Hipócrates ¿sí? pero no fue hasta 1991 en donde se hace el primer consenso para definir lo que es la sepsis en este consenso se definió lo que es infección lo que es bacteremia lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica lo que era la sepsis ellos definieron que eran dos puntos de esta inflamación sistémica más una sospecha de infección en este consenso definieron también lo que era sepsis severa que sepsis severa era sepsis más alguna falla orgánica y definieron lo que era shock séptico que en este caso era cuando se producía la hipotensión esta definición trajo algunos problemas con respecto a lo que era la sepsis porque uno consideraba y creía que la sepsis era una patología severa grave mortal pero al definirlo de esta forma con una sospecha de infección y dos puntos de SIRS cualquier paciente con faringitis que tuviera fiebre o que tuviera glóbulos blancos elevados podía llegar a tener sepsis el SIRS era tan sensible que trajo estos problemas entonces fue en el 2001 que se decidió hacer otro consenso para llegar a una nueva definición que pudiera ser más operacional y lo que definieron y lo que dijeron fue aumentar los criterios diagnósticos de la sepsis y aumentaron pusieron variables de difusión orgánicas y variables de perfusión pero como ven la tabla 1 estos criterios son muchos muchísimos y poco prácticos ¿sí? en este consenso también definieron lo que era falla orgánica porque en el primer consenso sepsis severa estaba definida como la sepsis más una falla orgánica pero no estaba definido cómo era esa falla orgánica entonces ellos definieron cómo era esa falla orgánica y definieron que teníamos scores para medirla como el SOFA o el MOD ¿sí? pero de todas formas no estaba resuelto el problema del diagnóstico de la sepsis ya que como verán había muchos criterios y era muy muy sensible cualquier paciente tenía sepsis y el pronóstico asociado a la definición variaba mucho por eso fue que llegó el momento de cambio y en el 2016 fue que como decía Lisa se creó el nuevo consenso que nos lleva a la definición actual que es el de sepsis 3 este es el tercer consenso internacional de sepsis y shock séptico en este consenso lo que se vio fueron las definiciones anteriores las definiciones actuales y como las definiciones que se llevaron a cabo en ese consenso se relacionaban con los outcomes ¿sí? en este consenso para arribar a las definiciones se publicaban a su vez dos trabajos asociados uno para la definición de sepsis en donde evaluaron scores y cómo ellos se relacionaban con la mortalidad y otro trabajo que en el cual se definió el shock séptico y que este trabajo tenía tres trabajos asociados que te cuentan cómo se definió el shock séptico ¿sí? así que vamos a arrancar por ahora con lo que es la definición de sepsis y cómo este trabajo llegó a la definición la definición de sepsis se define como una difusión orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección antes en las definiciones no sé en las del 2001 y en la del 1992 no se sabía muy bien cuál es la fisiopatología pero en este momento en el 2016 ya se sabía cuál era un poco la fisiopatología la fisiopatología básicamente es que frente a una noxa tenemos dos cascadas que se pueden activar una proinflamatoria llevando a un ciclo inflamatorio que genera persistente que genera daño tisular y una respuesta antiinflamatoria que lleva a la inmunosupresión y a posteriormente la susceptibilidad a infecciones secundarias qué cascada predomine va a depender del patógeno y va a depender del huésped su genética sus comorbilidades las medicaciones que está tomando ¿sí? entonces a esto se refiere con disregulación hay una disregulación del sistema inmune en donde podemos tener una inflamación excesiva o una respuesta antiinflamatoria excesiva y eso genera daño ¿sí? y con respecto a lo que es la difunción orgánica ellos definieron como una difunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped y esta difunción orgánica la valoraron con el SOFA fue por eso que crearon este trabajo que es el Assessment of Clinical Criteria for Sepsis que evaluaron los scores actuales hasta ese momento y los correlacionaron con si ellos podían predecir o no la mortalidad del paciente ¿sí? además de los scores actuales ellos crearon por un análisis multivariado ¿sí? el QuickSOFA que el QuickSOFA es una herramienta que ellos planteaban Bedside el QuickSOFA es una herramienta más chica que el SOFA si el SOFA tiene muchos criterios el QuickSOFA solamente tenía tres criterios que era la frecuencia respiratoria la alteración mental o la presión sistólica de menos de 100 ¿sí? y lo usaron para definir Bedside a mis pacientes ellos vieron entonces que esto esto se corroboró con una base de datos muy amplia de 18.000 pacientes desde varios lugares de Estados Unidos y vieron que en la terapia intensiva acá en el eje de las X tenemos el CIRS siendo el score que teníamos antes de la nueva definición el SOFA el LOTS y el QuickSOFA el SOFA también es otro score que estaba que fue definido hace mucho tiempo con varios varios puntos de fallas orgánicas el LOTS y el QuickSOFA y vieron acá en la primera tabla se ven todos los pacientes en esta tabla se ven los que estaban adentro de la terapia intensiva estos los que estaban afuera de la terapia intensiva y este en el eje de las X tenemos el área roja acá veíamos como tanto el SOFA y el LOTS discriminaban muy bien a mis pacientes y a la mortalidad que ellos tenían ¿sí? no hacía el QuickSOFA el QuickSOFA no tenía no estaba no tenía un buen pronóstico o sea no evaluaba bien a los pacientes con respecto a lo que era la mortalidad y el SIRS estaba muy similar al QuickSOFA ¿sí? con respecto a afuera de la terapia intensiva ahí es donde el QuickSOFA empezó a tomar relevancia con respecto al pronóstico y con respecto a discriminar los pacientes que se iban a morir y el SOFA y el LOTS estaban más o menos similar estoy viendo si se ve mi flechita ahí está perfecto estaban similar y el SIRS siempre por debajo así que siendo el SOFA y el LOTS los que mayor discriminaban a los pacientes con mayor mortalidad se decidió definir que el SOFA era el score utilizado para esta falla orgánica que se daba en la sepsis ¿por qué se utilizó el SOFA? porque era más fácil que el LOTS ¿sí? entonces definieron que el score que iban a a ser parte de la definición era el SOFA posteriormente en esta tabla que es del mismo trabajo se dio bueno está bien elegimos el SOFA pero ¿cuál es el valor de corte para el SOFA? y definieron que el valor de corte que mejor discriminaba la mortalidad de nuestros pacientes era de un SOFA mayor a 2 por ahí entonces hasta este momento tenemos la definición de sepsis ¿sí? el consenso sepsis 3 el trabajo asociado para hacer la definición de sepsis y ahora vamos a ir con la definición de shock séptico que es parte del mismo consenso ¿sí? pero que hicieron un trabajo aparte para definir al shock séptico y ellos lo definieron de esta forma el shock séptico se define como un subgrupo de la sepsis en el que las anomalías circulatorias y el metabolismo celular subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad ¿sí? acá tenemos el segundo trabajo asociado y tiene tres trabajos ¿sí? ellos hicieron una revisión sistemática de las definiciones de shock sépticos hasta ese momento que acá de todos estudios observacionales como ven que acá dice hipotensión hipotensión más abnormalías en la perfusión hipotensión más terapia vasopresora hipotensión más terapia vasopresora y lactato es decir había muchas definiciones de shock séptico antes de este consenso y están todas asociadas con diferentes mortalidades por eso es que se necesitaba una nueva definición de shock séptico para definir cuál era la mortalidad de esta patología tan grave que teníamos que tratar tan urgentemente por lo que se hizo un estudio de DELFI un estudio de DELFI se juntaron varios expertos y en base a cuestionarios se llegó a votar cuál de todas estas definiciones que habían estado siendo parte digamos de lo que era el shock séptico valía la pena o tenía sentido o si tenía sentido que formaran parte de la nueva definición de shock séptico y se votó que fuese hipotensión terapia vasopresora hipotensión que no responde a fluidos y se votó también el láctico y se armaron diferentes grupos y estos grupos se fueron se hizo un estudio de cortes posteriormente con estas definiciones que ellos habían votados y se las contrastó con una base de datos de la sorbidincepsis en donde vieron qué mortalidad arrojaban estas definiciones se vio que la más prevalente era hipotensión después de fluidoterapia y vasopresores y un lactato mayor a 2 más allá de ser la más prevalente era la que más mortalidad tenía ¿sí? el resto de las definiciones arrojaban mortalidades más bajas por lo que se definió por prevalencia y por ser la que arrojaba un valor de mortalidad más alto tener esta como definición con respecto al láctico solamente 13 de los 18 que votaron en esta definición estuvieron de acuerdo con incorporar al láctico el láctico es es un bien marcador ¿sí? es un marcador que se aumenta en la falla circulatoria ¿sí? independientemente de la causa por la cual el láctico se aumente en la falla circulatoria el láctico está asociado a sobrevida cuando tenemos un láctico mayor a 2 la sobrevida cae por debajo del 60% por lo cual está estrictamente relacionado con la mortalidad y para mí es súper importante que lo hayan incluido porque nos marca el pronóstico de nuestros pacientes de hecho como ven acá hay muchos grupos que solamente tienen láctico y el grupo 5 por ejemplo que no tiene hipotensión que no tiene vasopresores pero sin embargo tiene un lactato elevado igual tiene una mortalidad elevada así que por eso incluyeron el láctico y el valor de corte que eligieron del láctico es mayor a 2 ¿por qué eligieron este? porque como se ve acá es el que mayor sensibilidad tenía para discriminar la mayor mortalidad así que las definiciones quedaron conformadas como sepsis es entonces la definición es una falla orgánica es decir una falla una disfunción orgánica causada por una disregulación del huésped en respuesta a una infección que amenaza la vida ¿sí? y el criterio clínico es tener una infección sospechada o documentada y un incremento del SOFA de más de 2 puntos ¿sí? con respecto a la definición de shock séptico el shock séptico es un subgrupo de la sepsis ¿sí? en el cual la falla circulatoria la alteración circulatoria y celular y metabólica son tan profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad ¿sí? y el criterio clínico para diagnosticar al shock séptico es haber tenido sepsis es decir una infección sospechada o documentada más un aumento del SOFA de 2 puntos y tener necesidad de terapia vasopresora para tener una MAP de 65 un lactato de mayor a 2 y todo esto pese a la adecuada resucitación con fluidos según lo que indicaba la sororidad sepsis campaign así que hasta ahora sepsis 3 es lo que tenemos y es nuestra definición actual de sepsis y shock séptico y con esto hacemos diagnóstico es súper importante tener estas definiciones en la cabeza constantemente porque cuando estamos frente a un paciente que tenemos una sospechada por lo general o en la terapia intensiva por ejemplo tenemos un paciente que está infectado y vemos una creatina un poco más elevada o una caída de la PAF y tenemos que estar pensando que ese paciente está aumentando su punto de SOFA y puede ser que el paciente esté séptico entonces es súper importante tener en cuenta estas definiciones ¿cuáles son los últimos cambios con respecto a esto? bueno voy a voy a dedicarme a decir lo último que dijo la Sororía en Sepsis campaign del 2021 ¿sí? que ellos recomiendan un programa para la sepsis con un bundle de medidas y un screening para la misma ¿sí? y ellos recomiendan en contra de usar el Quick Sofa comparado con el CIRS el NEWS o el MUSE como única herramienta de screening para lo que es sepsis o sepsis o shock séptico ¿qué pensó? el Quick Sofa es una herramienta que nos da pronóstico que le podemos usar bedside pero que nos habla de cómo le va a ir al paciente es altamente específica pero no es sensible entonces posteriormente a que salió las sepsis 3 se realizaron varios trabajos para ver si el Quick Sofa podía ser una herramienta de screening y se vio que comparado con el NEWS NEWS y el CIRS no tenía no podía predecir que el paciente iba a tener sepsis o no por lo cual no es una buena herramienta de screening como herramienta de screening también tenemos al CIRS que es muy muy sensible y muy poco específico eso nos hace diagnosticar a un montón de pacientes pero al mismo tiempo diagnosticar a un montón de pacientes que no tienen sepsis entonces lo que recomiendan ellos es saber cuáles son nuestras herramientas que tenemos scores que podemos medir antes de diagnosticar las sepsis pero que tenemos que saber las limitantes de cada uno si el Quick Sofa marca pronóstico no es una herramienta de screening por eso no la recomiendan como única herramienta si y como para decir unas últimas palabras de lo que es el screening últimamente ha salido mucho trabajo de lo que es el machine learning y que hay muchos meta análisis hay trabajos hay diferentes algoritmos hay diferentes formas el machine learning básicamente es incluir no hace datos parámetros y que la computadora te diga cuánta probabilidad tiene ese paciente de tener sepsis y en este meta análisis se muestra que el área rock es muy buena eso nos habla de que por ahí en un futuro tengamos machine learning para diagnosticar sepsis antes de que suceda en algunas terapias intensivas pero de todas formas esto todavía no es de uso común y no están todas las terapias intensivas pero es la verdad que algo como para tener en cuenta y para para ver lo que se viene y como para terminar con respecto a los biomarcadores antes se creía que la procalcitonina o bueno había sido una herramienta para usar para el diagnóstico porque se elevaba muy rápido en infecciones bacterianas severas entonces se pensó que junto con la clínica con la procalcitonina se podía iniciar el tratamiento temprano lo que pasó fue que se hicieron varios randomizados y después un metanálisis en donde se vio que no disminuía la mortalidad y que no disminuía la estadía en terapia intensiva por lo que la sorrilla en sepsis recomienda en contra a usar la procalcitonina más la evaluación clínica para iniciar el tratamiento antibiótico es decir si yo ya estoy sospechando de que tiene sepsis hay que iniciar el tratamiento antibiótico y no tenemos que estar esperando un valor ese es el concepto que yo les quiero decir si yo tengo un paciente que está infectado y estoy sospechando que ya está séptico iniciales los antibióticos y con respecto a la procalcitonina para decalaje de antibióticos es una herramienta que se puede utilizar es una recomendación débil pero igual se puede utilizar podría acortar el tiempo de tratamiento antibiótico y con respecto al láctico ellos dicen que sugieren en realidad con una recomendación débil que para los adultos que estás sospechando que tienen sepsis midas el láctico es que nada no porque te no porque te descarta o te confirma la sepsis en absoluto sino porque es parte de la definición de sepsis 3 y porque el láctico como vimos antes incluso en los pacientes que no tenían hipotensión pero que sí tenían un láctico elevado está asociado a pronóstico está asociado a mortalidad entonces ellos recomiendan medir el láctico de todas formas si hay centros que no lo pueden medir ellos dicen que no es necesario medirlo como conclusiones y en esto me quiero detener porque estamos en el día de la sepsis y la idea es educar y la idea es diagnosticar y la idea es pensarla la sepsis siempre hay que pensarla todo el tiempo porque está ahí y si no la tratamos los pacientes se mueren el reconocimiento precoz y temprano de la sepsis es súper importante no hay que usar el quick sofa comparado con el sepsis como única herramienta de screening hay que estar atento a cuando mi paciente tiene cambios clínicos en la perfusión periférica en los signos vitales en el laboratorio hay que estar atento constantemente y para terminar volver a recalcar que la definición de sepsis es una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por una disregulación del huésped en respuesta a la infección no es una respuesta normal no es una respuesta controlada es una respuesta no esperada y es una disregulación el criterio clínico es una infección sospechada documentada y un sofa mayor a dos puntos del sofa basal en esto me quiero recalcar porque siempre hay dudas o preguntas en lo que es la residencia o en el ámbito hospitalario y el sofa cuando no tenemos historia clínica el sofa se asume cero pero cuando tenemos historia clínica paciente que realiza crónicamente contamos el sofa total y a partir de ahí las nuevas fallas orgánicas si esas nuevas fallas orgánicas suman un delta de dos es decir si son más de dos ahí podemos hacer el diagnóstico de sepsis y con respecto a la definición de shock que es un subgrupo de la sepsis en la cual las fallas circulatorias celular y metabólicas son tan profundas que generan un aumento sustancial en el incremento de la mortalidad y que el criterio clínico es sepsis más requerimiento de vasopresores para una TAM de 65 más a pesar de haber estado reanimado con fluidos y con un láctico mayor o igual a dos entonces sepsis vasopresores láctico a pesar de una reanimación con fluidos muchas gracias y espero que diagnostiquemos la sepsis lo antes posible y lo mejor posible bueno muchas gracias por tu presentación la verdad que excelente muy clara que importante diagnosticar la sepsis porque es el primer paso para poder tratar difícilmente vamos a tratar lo que lo diagnosticamos así que bueno muy buena la presentación si les parece continuamos con el resto de las dos charlas y esperamos las preguntas para el final la próxima charla la tercera va a estar acá el médico de planta del hospital El Cruz de la provincia de Arela director del comité de la 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 comité gracias Lucho por estar y participar y cuando quieras podés empezar con tu presentación Hola chicos bueno gracias por por la invitación a participar dígame si se oye bien la pantalla y si puedo empezar espero el ok de ustedes ponen pantalla completa Lucho por favor y dale a clicar al botón de abajo ¿ahí se ve bien Ariel? sí, sí bueno dale a clicar a la barra de abajo Lucho por favor ah perfecto ah claro que Nacho me estaba diciendo eso también sí gracias gracias chicos bueno bueno gracias por la invitación nuevamente bueno de algún modo vamos a tratar de resumir o de ver sucintamente de lo que es reanimación inicial en el shock séptico apuntando fundamentalmente a la terapéutica con fluidos y vasopresores si bien no hay un patrón hemodinámico definido en la sepsis y podemos decir que la patología en su estadio inicial sobre todo tiene hipovolemia hipovolemia que puede ser absoluta vinculada a su patología causal como puede ser la peritonitis fístulas alto débito por sonda en el caso de los internados vómitos diarrea inclusive aumento de pedras insensibles generadas por la respuesta inflamatoria por ejemplo por fiebre por taquipnea también hay leak capilar que todo esto genera una hipovolemia absoluta pero también una hipovolemia relativa o efectiva en donde básicamente hay un aumento de capacitancia del lecho de capacitancia que es el lecho venoso y esta venodilatación genera un aumento del volumen no sometido a estrés por así decirlo y una disminución en el retorno venoso cuando uno digamos expande a un paciente lo que está buscando en definitiva es incrementar la presión media sistémica incrementar la precarga asumiendo que el paciente va a incrementar el gasto cardíaco asumiendo que el paciente va a incrementar la presión arterial media y esto lleva a un incremento de la presión de perfusión que son dos cosas a lo mejor que uno tiene que asegurar el flujo que es el gasto cardíaco y la presión de perfusión entendiendo que todo esto va a llevar a un aumento del flujo microcirculatorio porque de hecho si hay un órgano que es blanco en la sepsis es la microcirculación y esencialmente es un shock microcirculatorio esto cuando uno mejora el flujo microcirculatorio en definitiva lo que está haciendo es mejorar el transporte de oxígeno mejorar el metabolismo aeróbico y así la función del órgano sin embargo esto no ocurre siempre y la administración de fluido yo me quisiera detener en que hay dos conceptos fundamentales uno es tener una carga una carga que es una administración rápida que ahora vamos a ver cómo se define eso pero que uno la da sin medir en tiempo real si aumenta o no aumenta el gasto cardíaco y la da frente a una hipotensión con hipoperfusión grave que amenazan la vida y que pueden ser potencialmente mortales y después de eso hay bolos subsiguientes que se van dando en donde si uno evalúa la posibilidad de ese bolo de fluidos qué posibilidad tiene de estresar el sistema cardiovascular en definitiva de aumentar la presión media sistémica aumentar el retorno venoso mejorar lo que es la precarga dependencia si el paciente es respondedor a fluidos y aumentar así el volumen sistólico y la herramienta que tenemos para hacer esto es el monitoreo hemodinámico funcional en definitiva la base fisiológica de los dos aspectos de la terapéutica con fluidos es mejorar la perfusión tisural mejorando el volumen minuto cardíaco esto es importante porque ya está bien estudiado este es un trabajo que tiene aproximadamente 20 años una revisión que después de hecho se repitió en muchos otros trabajos en donde básicamente los pacientes responden a fluidos que esto es un aumento de un 10 a un 15% del volumen minuto cardíaco después de la expansión es decir son pacientes precarga dependientes están en la parte ascendente de la cura de Frank Starling en un 50% en la terapia intensiva entonces quiero decir que a la mitad de los pacientes que yo expanda van a aumentar el volumen cardíaco y la otra mitad no y si esto tiene que ver en el tiempo en el cual uno lo evalúa este es un subanálisis del estudio de Andrómeda que creo que nos enseñó mucho en donde básicamente en la hora cero del diagnóstico de sepsis o shock séptico como dijo Nicole se pudo evaluar en este trabajo el 82% de los pacientes y el 70% de estos pacientes eran respondedores a fluidos a la hora cero y fíjense que a la hora dos nada más a la hora dos ya esto bajó el 28% y a la hora ocho ya menos del 3% era respondedor a fluidos este trabajo también vio que básicamente era seguro no darle no darle fluidos a los pacientes que no son respondedores aunque parezca una verdad de perogruyo esto es importante pero también digamos que la precarga de dependencia es tan dinámica en el tiempo que como vemos en el gráfico de la derecha pacientes que no eran respondedores se volvieron respondedores fueron menos de un 20% pero los hubo es decir hubo pacientes que a lo mejor yo no les di fluidos porque no eran respondedores a los mismos y esto no les hacía mal por supuesto que no ahora hubo pacientes dentro de ese pool que se hicieron respondedores a fluidos es decir que podían tener un beneficio con el fluido y que si yo no lo evaluaba a lo mejor no se los estoy dando básicamente la campaña lo que hace es una sugerencia con una recomendación débil y baja calidad de evidencia de utilizar test dinámicos sobre el examen físico solo o sobre parámetros clínicos solamente y cuando uno va básicamente a reanimar con fluido tiene que hacerse dos preguntas una es si hay hipoperfusión tisular medida como ustedes quieran clínica o bioquímicamente con las limitantes de cada una y si en caso de que el paciente esté hipoperfundido si responde o no con fluidos esto es importante porque como vemos en este gráfico hay evidencia de sobra sobre todo en la era pre-Rivers o pre-Schumacher incluso en que la resucitación insuficiente básicamente genera hipoperfusión tisular isquemia orgánica falla orgánica y consecuentemente muerte y posterior a esta era lo que es Rivers y Schumacher ya nos pasamos de rosca y vimos como el exceso de fluidos también es del etéreo entonces ¿por qué? esencialmente porque genera edema edema que no es cosmético a lo mejor como se cayó mucho tiempo sino que el edema tisular en definitiva lo que hace es aumentar el espesor entre el capilar y microcirculatorio y la mitocondria y ese pasaje de oxígeno desde el capilar a la mitocondria es en definitiva el último paso del transporte de oxígeno y en el medio está el fluido óptimo el tema es cómo nosotros nos podemos manejar en el medio del fluido óptimo y tenemos herramientas como puede ser el monitoreo homodinámico funcional esto sí tiene bastante evidencia más allá del estudio citado este lo quise traer a colación si bien no es en sepsis es una gran corte de pacientes graves de 92.000 pacientes más de 90.000 pacientes en donde básicamente se midió una curva dosis-efecto en función de los fluidos y como vemos hay una curva en U acá lo remarco por ahí en negro para que se vea mejor pero vemos como la mortalidad 30 días las complicaciones posoperatorias desde el punto de vista respiratorio incluso renal y el tiempo de estadía en UTI e inclusive los costos en la terapia fueron altos cuando el fluido fue o insuficiente o excesivo me parece que Manu Malbrain en este trabajo resume muy bien cuáles son los efectos deleterios de la sobrecarga por ejemplo el aumento en el agua extravascular pulmonar particularmente importante en los pacientes con distrés respiratorio lo que hace es básicamente este aumento del agua extravascular pulmonar baja la capacidad residual funcional aumenta la elastancia pulmonar baja la PAFI y de hecho este aumento de la elastancia pulmonar se puede acompañar inclusive de un aumento de la elastancia en la caja torácica pero por edema de la pared y esto aumentar el trabajo respiratorio de los pacientes y este aumento del agua extravascular o de la permeabilidad vascular que genera el aumento de agua incerticial hace sufrir particularmente los órganos capsulados como por ejemplo a nivel hepático lo que hace es disminuir la actividad de citocromos y así disminuir el metabolismo de distintas sustancias y a nivel renal se puede generar un síndrome compartimental del propio riñón por el aumento del agua o de instarticial a nivel renal que en definitiva como último paso va a generar un aumento en la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y disminuir la fracción de filtración que esto puede sumarse a básicamente un aumento de la pía un aumento de la pía que se da por aumento del volumen del contenido por edema visceral y por disminución en la compliance de la pared y este aumento de la pía puede disminuir la presión de perfusión abdominal que es el delta presión arterial media menos pía y todo esto llevar hipoperfusión del lecho esplácnico ahora si bien esto está muy bien estudiado en distintos ensayos controlados de acá cito algunos cito solamente tres metaanálisis el beneficio en la mortalidad no es definitivo esto solamente se vio en un metaanálisis conducido por el grupo de Manu Malbrain en otros dos metaanálisis que toman distintos ensayos controlados digamos no se puede ver esto y si se puede asociar una terapéutica más liberal a muerte sobre todo al día 3 pero la mayoría son cortes retrospectivas si se sabe bien que una estrategia liberal está más asociada a términos de morbilidad por ejemplo una estrategia restrictiva versus una liberal si está bien demostrado que tiene menos días de ARM menos días de distrés respiratorio menos días de falla multiorgánica en algunos trabajos se veía menos coagulación intravascular diseminada y consecuentemente a la menor morbilidad menos estadía en UTI por eso la campaña solamente es una mención una recomendación aquí hay una evidencia insuficiente para establecer una recomendación definitiva sobre la estrategia restrictiva versus una liberal y remarca como una verdad de perogruyo tal vez que los fluidos deben ser administrados solamente en aquellos pacientes con hipoperfusión yo agregaría humildemente a que esto puede ser cierto para el bolo y la carga pero después los bolos subsiguientes a la carga debiesen ser guiados además de que se tiene hipoperfusión si el paciente es respondedor o no fluidos de hecho ¿qué pasa con esto de la carga? la carga siempre fue de 30 mililitros kilo que se ajustaba a superficie corporal y esto siempre fue una recomendación muy fuerte de la campaña hasta esta última donde se sugiere hacer una carga con una básicamente muy baja calidad de evidencia esto se basa esencialmente en distintos trabajos que mostraron una problemática en la carga de fluidos de 30 mililitros kilo acá por ejemplo me detengo en dos uno de la izquierda que está publicado en New England Journal of Medicine que fue hecho en niños sépticos que tenían paludismo o malaria en donde básicamente se los randomiza a tres grupos un grupo era carga de de albúmina otro grupo era carga de solución fisiológica y otro grupo era no carga y después con lo que se vio digamos paradójicamente fue que tuvieron más muerte los que recibieron carga este trabajo fue muy criticado porque eran niños porque era en África porque tenían paludismo sin embargo otro trabajo hecho en adultos del mismo continente del continente africano en donde básicamente vieron que lo que hacían era randomizar a dos grupos de pacientes pacientes jóvenes en un promedio de edad una mediana de edad de 37 años en donde básicamente los dividían a recibir un tratamiento guiado por un protocolo que era el protocolo sepsis que era el grupo de intervención versus un cuidado usual y como ven acá el Kaplan-Meyer que esto es sobrevía al revés sobrevivió menos el grupo protocolo entonces cuando de repente se veían las diferencias se veía que a las 6 horas los pacientes del grupo protocolo habían recibido considerablemente más fluidos o sea había recibido un litro y medio más y que también habían recibido muchísima más cantidad de vasopresores y mucha más dosis esto básicamente destapó un poco a la vista que una reanimación agresiva en los pacientes que no es necesario que no es necesario ¿sí? podía ser deleterio también criticado porque fue hecho en África por el acceso a la salud y aparte porque en este último trabajo hecho en adultos el 90% de la población tenía HIV sin embargo cuando uno ve un poco por qué se murieron los pacientes este es un estudio o un subanálisis del FIST que es el estudio hecho en pediátricos se vio que la causa de muerte del bolo versus no bolo estuvo primero fueron las causas cardiogénicas seguido de las causas respiratorias de algún modo confirmando esto que la reanimación agresiva en el que no lo necesita puede ser deleterio este es el trabajo de Simor que citó previamente la doctora Stenzoro donde básicamente el trabajo neoyorquino que agarra casi 50.000 pacientes con séptice y shock séptico que básicamente evaluaban el tema del bundle si el bundle servía y cómo era esto y como dijo la doctora Stenzoro recién lo que vieron es que cuando se tardaba en completar el bundle por cada hora incrementaba la muerte el tema es cuando desglosaban los componentes del bundle lo que se vio fue que la muerte estaba vinculada al retraso de antibiótico inclusive dentro de la primera hora pero cuando uno veía dentro del componente del bundle el bolo de los 30 mililitros kilo retrasarlo no tenía ninguna implicancia en términos de muerte y sin embargo para generar más confusión ya un estudio más reciente retrospectivo hecho en bastantes pacientes sépticos lo que vio fue que la carga de 30 mililitros kilo también fallaba en términos de básicamente disminuir muerte pero en este caso no es porque era excesivo sino porque los pacientes se murieron menos con más volumen de hecho ellos encontraron que la mortalidad bajaba y alcanzaba una meseta de descenso en parte digamos esta curva en U a 35-45 mililitros kilo con lo cual hubo pacientes que fue del etéreo hubo pacientes que no les hizo nada y hubo pacientes que fue como en este último trabajo del etéreo esto refleja que un mismo traje digamos puede no encajar para todo el mundo o sea que los 30 mililitros kilo reflejan que básicamente esta carga de 30 mililitros kilo para algunos pacientes puede ser del etéreo para otras no hacerle nada y a otros pacientes básicamente ser insuficiente entonces esto básicamente refleja que este bolo hay que individualizarlo de alguna manera pero el bolo la verdad que si ustedes me preguntan a mí yo pienso particularmente sí creo que es necesario creo que hay que darlo por lo que dijimos anteriormente sobre todo en el estadio inicial o en el hipovolemia el tema es si tiene que ser a 30 mililitros kilo yo particularmente creo que no y creo que en este grupo de trabajo del grupo de Jean-Louis Teboul un poco lo pone en donde básicamente él sugiere hacer un bolo de 10 mililitros kilo de cristaloides y revaluar o sea hacerlo en 30 minutos y revaluar incrementar la infusión de fluidos por ejemplo en caso de si la pérdida de fluidos es evidente si tiene una causa de hipovolemia evidente o por ejemplo si el paciente sigue profundido llamando a esto al modeling al incremento o al alenticimiento del relleno capilar y una baja presión de pulso que como vamos a mencionar también más adelante está la presión de pulso tiene un determinante fisiológico mucho más relacionado con el volumen sistólico que la presión arterial media sino que la presión arterial del pulso ahora disminuir este bolo si el bolo en sí mismo genera aumento del agua extravascular y esto es deleterio o sea siempre es una relación riesgo-beneficio ahora si el bolo a lo mejor puede ser a este croquis para mi punto de ver le falta un punto que sería a lo mejor es cierto que si uno está hipoperfundido uno puede incrementar el bolo cuando la causa de pérdida de fluidos es evidente o en persistencia de hipoperfusión ejemplo en este caso utania y descenderlo cuando por ejemplo cae la oxigenación aumenta el trabajo respiratorio aumenta la taquimnea y esto siempre es una relación riesgo-beneficio porque pueden pasar a dos cosas puede ser que corrija la perfusión pero que aumenta el trabajo respiratorio entonces siempre es continuamente sobre una relación riesgo-beneficio y después de este bolo los autores recomiendan fuertemente con mucho sentido fisiopatológico guiar los bolos subsiguientes en caso de ser necesarios por monitoreo hemodinámico funcional ahora las dos causas de hecho la satisepsis vio esto las dos causas más importantes que llevaron al bolo de fluidos e incluso bolos adicionales fueron la hipotensión y la oliguria yo a este respecto quiero digamos a lo mejor la pregunta que hace el médico es si o que debe hacerse si el paciente hipotenso mejorará con la expansión o el paciente oligúrico mejorará con la expansión yo acá fisiopatológicamente me gustaría dividir dos cosas ustedes ya conocen a lo mejor la curva de la izquierda el gráfico de la izquierda que es la curva de función ventricular o de Frank Sterling donde tenemos pacientes que frente al aumento de precarga aumentan el gasto cardíaco a expensas de aumentar el volumen sistólico estos son los pacientes precarga dependientes si uno toma estos pacientes el aumento del gasto cardíaco o el aumento del volumen sistólico en realidad que es lo que uno mide o lo que ocurre en los pacientes precarga dependientes puede llevar a un pequeño aumento en la presión arterial o a un gran aumento en la presión arterial y fíjense que la pendiente de esta recta no es otra cosa que la relación presión-volumen y la relación presión-volumen no es otra cosa que la estancia con lo cual el efecto en la presión arterial va a depender de la estancia del sistema arterial o del tono vasomotor en este trabajo el grupo de Monge Barcía lo que hace es digamos llegar a esta a esta conclusión en donde lo que hace él es de hecho el trabajo se llama literalmente por qué la presión arterial no aumentó después de la administración de fluidos ven este trabajo en el gráfico de la izquierda el total de bolos de fluidos hechos acá o graficado en blanco acá ¿sí? después en eran trabajos que evaluaban monitoreo hemodinámico funcional ¿no? en naranja tenemos los que aumentaron el gasto cardíaco y en negro los que aumentaron la presión arterial ya discriminado bien en el gráfico de la derecha donde en azul está todos los pacientes que fueron per carga dependientes que aumentaron el volumen sistólico después de la expansión o el volumen minuto cardíaco después de la expansión y después vemos como en distinta proporción aumentaron la presión arterial y esto está vinculado a los cambios en el tono vasomotor con lo cual un paciente puede ser precarga dependiente uno lo es decir lo puede expandir puede aumentar el volumen sistólico pero la presión arterial no aumentar o hacerlo mínimamente ¿por qué? porque el paciente está extremadamente vasodiratado y porque la estancia del sistema arterial es extremadamente baja ustedes saben que la respuesta fisiopatológica compensatoria al estado de shock es un aumento en el tono simpático que lleva un aumento en la estancia arterial y un aumento en la resistencia vascular sistémica ahora cuando yo expando tranquilamente lo que puede pasar es que disminuye el tono simpático de manera refleja porque aumenta el volumen sistólico en pacientes que son respondedores y además por liberación de mediadores vasodiratadores como el óxido nítrico generados por GAR estrés endotelial a nivel aórtico el mismo grupo acá sí lo demuestra bien midiendo la estancia y midiendo resistencia vascular sistémica y lo que vio fue que el volumen sistólico aumentó en todos porque eran respondedores pero la presión arterial aumentó solo en aquellos que tenían más elastancia arterial y más resistencia vascular sistémica es decir más tono vasomotor y dentro de los componentes de la presión arterial la que más aumentó fue la presión del pulso fíjense la presión del pulso es la diferencia sistodiastólica sistólica en mediastólica pero cuando uno mira sus determinantes fisiológicos ustedes saben que presión arterial es el producto de volumen minuto cardíaco por resistencia vascular sistémica eso es válido para la presión arterial media pero la presión de pulso digamos está determinada fundamentalmente por volumen sistólico multiplicado por la compliance arterial esto está bien demostrado a nivel aórtico nuevamente y para remarcar este concepto yo puedo tener un paciente que es precarga respondedor por supuesto o sea lo expanda y aumenta el volumen sistólico pero si luego de la expansión no aumenta la presión de pulso no significa que el paciente no sea respondedor porque a lo mejor mucha gente corta el bolo porque no aumentó la presión arterial ahora si cuando yo doy el bolo aumenta la presión arterial puedo aumentar la media pero si aumenta fundamentalmente la presión de pulso esto sin duda fue secundario a un aumento del volumen sistólico por la expansión y que esto no ocurra no lo descarta respecto a la oliguria solamente voy a decir que es cierto que es un parámetro de perfusión pero no siempre puede reflejar hipoperfusión a ver si nosotros tenemos inicialmente un paciente hipoténsico perfundido por ejemplo la oliguria va a ser o va a estar dada en ese contexto ahora cuando yo corrijo las variables macrohemodinámicas por ejemplo presión arterial saturación volumen minuto cardíaco el paciente puede persistir oligurico esto puede deberse a un aumento de ADH como por ejemplo hormona compensatoria del estado de shock y daños microcirculatorios porque acuérdense que el shock séptico es fundamentalmente un shock que daña la microcirculación que lo tiene como daño de órgano blanco y esto puede darse en la corteza acá dejo trabajos como por ejemplo en uno de nuestro laboratorio y a nivel de la médula renal o también puede ser una respuesta adaptativa al shock porque ustedes saben que frente a la injuria frente a la disminución del flujo sanguíneo renal lo que hay es una disminución del consumo por parte del propio riñón como respuesta adaptativa para básicamente no generar necrosis es decir la ira séptica no es necrosis tubular aguda esto solamente lo dejo mencionado para decir que digamos la oliguria en sí misma no tiene que ser un criterio de expansión ¿por qué? porque si inicialmente puede serlo uno empieza a reanimar y si las variables que uno mide de perfusión tisular han normalizado pero el paciente persiste oligúrico esto puede ser por los componentes que vimos más arriba entonces la oliguria en sí misma no tiene que ser un criterio de expansión insisto en sí mismo si a lo mejor uno corrigió las distintas variables de perfusión y el paciente de persiste oligúrico podría complementar midiendo presión de perfusión ejemplo presión media de perfusión que es la diferencia presión arterial media menos pvc a ver no sería raro que el paciente tenga 12 de pvc y 60-65 milímetros de mercurio de presión arterial media en ese caso deberíamos aumentar más la presión arterial media para llevar la presión media de perfusión que es este delta a 60 o la vieja y querida presión de perfusión abdominal que es midiendo pia y tener más o menos 60 de ppa ahora si el paciente orina con esto dejamos ese target de presión si el paciente persiste oligúrico pese a esto volvemos al target de 60-65 milímetros de mercurio que ya vamos a desglosar ahora con qué fluidos no me voy a detener mucho en esto pero básicamente no hay que usar almidones porque no son superiores porque son más costosos porque son nefrotóxicos de hecho aumentan los requerimientos de hemodiálisis diluyen los factores de la coagulación generando mayores requerimientos transfusionales y en un solo trabajo que fue el 6S vio que además de todo esto podía generar aumento en la mortalidad o sea no hay que usarlos la discusión actual está en qué cristaloide uso si los balanceados o los no balanceados y la verdad que la evidencia de esto es muchísima y hay muchísimo para debatir yo me quedo nada más con este trabajo publicado recientemente en enero del año pasado en el New England donde se dice un análisis vallesiano que es otra forma de hacer estadística que no se basa en la P se basa en básicamente la probabilidad que tiene un fármaco porque de hecho los fluidos son fármacos de generar o no un determinado efecto y como vemos acá las soluciones balanceadas versus solución salina tuvieron menos probabilidad de asociarse al evento muerte menos desarrollo de falla renal aguda y menos requerimientos de hemodiálisis por eso la verdad que me parece que la campaña de la sepsis hace una antirecomendación con respecto a los coloides fundamentalmente los almidones y como las gelatinas de hecho tienen menos poder expansor y tienen básicamente los mismos efectos adversos también se antirecomienda y además lo que sugiere es utilizar cristaloides y de eso es utilizar los balanceados con un nivel moderado de evidencia sin tocar el tema albúmina que es otro gran tema ¿no? Ahora la campaña si lo que dice como decía Nicole es básicamente dirigir la reanimación inicial a bajar el lactato versus no tener lactato y esto la verdad que es una recomendación que hace la campaña débil con bajo nivel de evidencia porque como dijo Nicole y como mostró el trabajo original recién básicamente el lactato es un marcador extraordinario de sobrevida el que tiene más lactato se muere más que el que tiene menos lactato entonces por eso o yo particularmente me parece bien que está en la definición me parece bien medirlo me parece bien seguirlo en el tiempo porque nos marca evolución ahora no expandirlo en sí mismo ¿por qué no? porque en la fisiopatología básicamente la glucosa vía glucólisis genera piruvato y el piruvato se puede reducir al lactato o ingresar a la mitocondria y vía piruvato deshidrogenasa oxidar acetil-CoA y ciclo de Krebs ahora hay situaciones como por ejemplo la respuesta inflamatoria ¿puede incrementar el lactato por hipoxia tisular o la hipoxia tisular lo incrementa? por supuesto la hipoxia tisular lo que hace es disminuir la actividad del ciclo de Krebs y hace que el piruvato se metabolice al lactato sin embargo la sepsis en sí misma puede generar una disminución de la actividad del piruvato deshidrogenasa y por solo ese hecho el piruvato va a metabolizarse más al lactato también la respuesta inflamatoria la liberación endógena de cotecolaminas o por ejemplo catecolaminas que nosotros le demos al paciente ejemplo adrenalina o ejemplo beta 2 si un paciente tiene por ejemplo por hecho de ser asmático van a incrementar la glicólisis van a generar más piruvato y consecuentemente más lactato y también medioambientes reductores o medioambientes que generen básicamente un aumento en relación nadachenad van a estimular la lactatida la lactodeshidrogenasa y generar que el piruvato se metabolice más al lactato como por ejemplo un déficit de diamina y como por ejemplo en situaciones de la cetocidiosis diabética entonces básicamente la hiperlactacidemia en la sepsis hay que verla hay que medirla pero las causas son múltiples o sea en general es por un aumento de la alicólisis aeróbica y un aumento de la suya tepedaza muscular pero particularmente en la respuesta inflamatoria en el shock séptico esto puede deberse a sumado a esto al aumento del metabolismo aeróbico muscular a una disminución de la captación hepática a un aumento en la producción del pulmón sobre todo cuando el pulmón está afectado como órgano de choque o como órgano digamos motor de injuria inicial o a un aumento en la producción de los propios leucocitos con lo cual digamos su aumento puede ser de múltiples causas lo que uno tiene que detectar es si su aumento está vinculado y por perfusión o no y medirlo y mantenerlo en el tiempo y todo el tiempo ver por qué lo tiene y buscar una causa pero no expandirlo en sí mismo y ya para terminar hablar de los vasopresores decir que la campaña recomienda fuertemente el uso de adrenalina como primer vasopresor que el target inicial también una recomendación fuerte es 65 milímetros de mercurio considerar poner una TAM en los pacientes con shock digamos de buena práctica clínica no está hecho porque básicamente no hay trabajos de TAM versus no TAM pero es una buena práctica clínica incluso no retrasar el vasopresor fíjense incluso iniciarlo por vía periférica si la vía central no está aún disponible o hasta que lo esté la vía central y después si la TAM es inadecuada pese al uso de Nora agregarle vasopresina lo recomienda de manera con una evidencia moderada y si hay difusión cardíaca con hipopresusión persistente pese a que la reanimación con fluido fue adecuada añadir dobutamina o reemplazar la la endoradenaina por epinefrina solamente con el tema de timing de Nora si tiene mucho sentido iniciarla precozmente de hecho la evidencia que sustenta esto es fundamentalmente retrospectiva pero en este grupo chino por ejemplo que evaluó 213 pacientes con shock séptico cada hora de retraso si fíjense en el primer gráfico de la endora de narina se asoció con un incremento en la mortalidad de cuánto de 5% por cada hora de retraso y a su vez como efecto fisiológico fíjense que el grupo Nora temprano resolvió más rápido el shock o sea tuvo resolvió más rápidamente la hipotensión arterial y el clínense de lactato fue mucho más rápido en términos cuando uno lo mide en 24 horas sin embargo hay otro estudio con un gran número de pacientes también retrospectivo que vio que dentro de la primera hora la Nora podía aumentar mortalidad y a partir de esta hora empezar a bajar sin embargo sin embargo lo que se vio fue que el balance que tenían los pacientes fue muy diferente y tenían más balance cuando se iniciaba de manera más tardía de hecho los propios autores de este trabajo especulan con que los pacientes habían recibido menos reanimación con fluidos cuando iniciaron la Nora temprano considerando que la Nora lo que hizo fue hacer que los pacientes se normotensen más rápido entonces lo que hacían era detener la expansión con fluidos y de hecho me parece que la gran conclusión que se puede sacar de este trabajo es que la normalización de la presión arterial con Nora adrenalina no tiene no tiene que detener la reanimación con fluidos más en los pacientes precarga dependientes y en 2020 se hizo este trabajo que básicamente vio lo mismo vio que vio una asociación entre vasos constrictores y mortalidad donde por ejemplo acá se hizo ases equivalentes de noradrenalina y como vemos este gráfico mejor dicho de doble entrada la mortalidad fue mayor dependiendo de la cantidad de fluidos que tenían los pacientes al momento del inicio vasopresor o sea que básicamente hay una relación entre fluidos y vasos constrictores o sea yo no tengo que esperar o sea dar fluidos todo el tiempo y si no mejora la presión ahí recién poner Nora sino que tienen que hacerse de manera prácticamente concomitante uno tiene que hacer la pequeña carga agregar Nora y seguir añadiendo o no en función del monitoreo homodinámico funcional ¿por qué? porque si nos pasamos es malo y si nos quedamos cortos es malo y si le dejamos Nora para normalizar presión arterial y así presión de perfusión a un paciente que se beneficia con fluidos es decir que es precarga dependiente de este tipo perfundido también nosotros le aumentamos la mortalidad y de hecho ¿por qué tiene tanto sentido y por qué esta relación por el efecto fisiológico que tiene? hay muchos trabajos de ellos de esto de este tipo pero hay uno clásico del grupo de Monetti Tebul en donde ellos agarraban es cierto que muy pocos pacientes eran pacientes eran 25 pacientes sépticos pero eran pacientes sépticos respondedores a fluidos ¿cómo lo identificaron? con la maniobra de passive leg raising estos pacientes además de respondedores a fluidos estaban hipotensos ¿qué hizo este grupo? midió precarga con todo lo estático y midió precarga dependencia con la maniobra de passive leg ahora lo que hizo fue medir cómo cambiaba la precarga dependencia con nora y con fluidos y lo que vieron fue que la nora adrenalina aumentó la precarga el índice cardíaco y disminuyó la precarga dependencia en exactamente la misma magnitud que lo hicieron los fluidos ¿cómo hizo esto? incrementando la presión media sistémica es decir reclutando volumen es decir haciendo que volumen sometido a estrés ¿sí? perdón volumen no sometido a estrés pase a ser volumen sometido a estrés también el mismo grupo vio también en otro estudio muy pequeño con 28 pacientes que estaban hipotensos que la nora precoz la nora adrenalina precoz lo que hizo fue normotensarlos más rápido pero lo que hicieron fue que esto ya se sabía medir la performance cardíaca que esto ya no estaba tan estudiado y lo que vieron fue que la nora adrenalina mejoró la performance cardíaca a medida por ecocardiograma y que esto era particular en el subgrupo de pacientes que partían de una FEI por debajo de 45 los autores suponen dos hipótesis una que como ustedes saben en la sepsis hay regulación descendente de varios receptores el hecho de poner nora precoz hizo que la nora actúe en los receptores beta 1 antes de que sufrieran regulación descendente y la otra es que la nora adrenalina era un potente vasoconstrictor lo que hizo fue aumentar la presión arterial diastólica y este incremento de la presión arterial diastólica incrementó la perfusión coronaria y por eso mejoró la performance cardíaca para terminar de los efectos fisiológicos de la nora el estudio un estudio randomizado o un gran estudio en realidad un estudio muy emblemático randomizado que hay sino que es el único randomizado que hay de nora precoz versus nora tardía fue el estudio sensor en donde básicamente randomizan a los pacientes después de la carne inicial con fluidos a tener nora precoz o nora adiscación del médico tratante de manera ciega lo que se vio fue que el grupo no era precoz resolvió más rápidamente la hipotensión hizo más crímen de lactato y de hecho recuperó más rápidamente la iuresis además tuvo menos efectos adversos vinculados a la sobrecarga de fluidos como por ejemplo el demaguro de pulmón cardiogénico y menos arritmias también el trabajo vio que tuvo menos mortalidad como ven acá en rojo sin embargo la diferencia no alcanzó la significancia estadística y eso tiene sentido porque el poder del estudio no era el suficiente para demostrar el efecto muerte con respecto a la vasopresina solamente voy a decir que hay muchísima evidencia toda moderada pero bueno el primer gran trabajo es el estudio VAST donde básicamente le agregan a la nora le agregan vasopresina y veían que pasaba con el efecto muerte y fallas orgánicas y vieron que no hubo diferencia sin embargo vieron que los pacientes que tenían formas más leves de shock definida por la dosis de noradrenalina al inicio de vasopresina tuvieron un beneficio en la mortalidad pero a 90 días entonces esto por ahí se concluyó que la vasopresina servía pero de manera precoz y a su vez distintos estudios hay múltiples de estos ensayos post hoc y vieron que podía tener un efecto nefroprotector entonces ahí surge el estudio Vanish en 2016 encabezado también por James Russell donde básicamente lo que hacen es pacientes con shock séptico les ponen noravasopresina con o sin corticoides hacen cuatro grupos y lo que veían como AUCAM primario era días libres de falla renal y como AUCAM secundario días o perdón mortalidad y lo que vieron es que no había diferencia ni en la mortalidad ni en los días libres de falla renal ni en sobrevivientes ni en los no sobrevivientes pero sí el grupo vasopresina tuvo menos requerimiento de diálisis en una diferencia estadísticamente significativa distintos metanálisis muestran algo algo similar pero básicamente uno este por ejemplo en casi 1500 pacientes mostró que tuvo menos desarrollos de arritmias pero sí más desarrollo de isquemia digital este otro metanálisis demostró que sí tuvo mucha menos incidencia de fibrilación auricular fíjense 23% menos casi en comparación con noradrenalina sin cambios en la mortalidad es cierto que sin cambios en la necesidad de reemplazo renal aunque hubo una tendencia que no alcanzó la diferencia significativa estadística a favor de la vasopresina en términos si se quiere de nefroprotección y también hay otro que es por ahí el último gran metanálisis conducido por la campaña de la sepsis en donde básicamente se tomaron 10 ensayos controlados y lo que vieron fue que el uso de vasopresina añadida a la noradrenalina se asociaba a un descenso en términos de muerte sin diferencias en necesidad de diálisis sin diferencias en isquemia digital ni arritmias ahora ¿por qué es importante esto o no? porque básicamente exponer un paciente a vasopresiones catecolaminérgicos no es gratis desde el punto de vista de efectos adversos de hecho muchos trabajos y la evidencia es mucha en donde básicamente individualizan la presión arterial media entendiendo que no alcanza con solamente 60-65 milímetros de mercurio sino que hay que individualizarlo en los pacientes particularmente en los pacientes con shock séptico de hecho el sepsis que acá está fue por mucho tiempo la evidencia más grande que hubo en donde básicamente suponía que los pacientes hipertensos previos con sepsis un objetivo de presión arterial más alta de 80 milímetros de mercurio podía tener digamos outcomes renales favorables sin embargo sin embargo el más reciente que es el 65S donde toman pacientes en Estados Unidos toman pacientes de 65 años o mayores donde la prevalencia de hipertensión era muy alta y los randomizan a un grupo hipotensión permisiva versus criterio del médico tratante y lo que vieron fue que el grupo hipotensión permisiva que dicho sea de paso no fue tan hipotensión permisiva porque tuvieron 65 milímetros de mercurio de presión arterial media tuvieron menos muerte inclusive en hipertensos previos esto se da o puede ser o puede estar vinculado a la menor dosis de exposición a la catecolamina de hecho minimizar el uso de catecolaminas es realmente beneficioso de ahí surgen los beneficios de los vasopresiones no catecolaminérgicos o incluso como por ejemplo la vasopresina pero si está bien considerar mayor presión arterial media en aquellos pacientes que alcanzaron 65 milímetros de mercurio no son más precarga dependientes pero no corrigen los parámetros de perfusión clínicos y bioquímicos llevarlos a un valor la verdad que mayor de presión arterial media desde mi punto de vista es razonable sean o no hipertensos previos porque la sepsis lo que hace es alterar el fenómeno de autorregulación ahora si esto no ocurre si no mejora la perfusión clínica o bioquímica con valores superiores de presión arterial media volver a los 65 milímetros de mercurio es razonable sobre todo por los efectos adversos vinculados a la megadosis de catecolaminas por así decirlo ahora si el paciente con más presión arterial corrigió la perfusión tisular bueno dejarlo con ese con ese valor de presión entonces por ahí para concluir decir que los fluidos de elección aunque la evidencia es moderada por supuesto son los cristaloides de esos preferentemente los balanceados individualizando el contexto del paciente a lo mejor un paciente que tiene alcalosis metabólica y le voy a dar solución salina probablemente ahora el bolo carga de fluidos yo desde mi opinión hay que hacerlo pero no necesariamente de 30 mililitros kilo un bolo pequeño de 10 mililitros kilo sin evaluar si sube o no el gasto cardíaco en tiempo real la verdad que es razonable pero sí seguir los bolos subsiguientes guiados por monitoreo hemodinámico funcional recordando que si el paciente es precarga dependiente va a aumentar el volumen sistólico pero esto la verdad que no puede verse reflejado o puede mejor dicho no verse reflejado en la presión arterial o sea que el paciente no aumente la presión arterial después de la expansión no significa necesariamente que sea un no respondedor que la oliguria por lo que ya vimos en el contexto de séficitio escéptico en sí mismo no debe ser un criterio para expandir más aún si los distintos parámetros de perfusión han mejorado o van mejorando y por lo mismo el lactato no debe ser en sí mismo un criterio de expansión ¿qué droga usar primero la adrenalina? no hay grandes dudas es más me parece que en función de la evidencia uno puede usar solamente la adrenalina y hacer razonablemente bien las cosas cuando iniciaron el tratamiento precozmente inclusive en paralelo al bolo inicial de fluidos y con cristal de presión arterial básicamente otra vez lo mismo 60-65 milímetros de mercurio la verdad que va a alcanzar en la enorme mayoría de los pacientes recordando que cada territorio puede tener su propia presión de perfusión hay que individualizarlo a cuestiones regionales como por ejemplo la PIA como por ejemplo la presión media de perfusión también que era la diferencia presión arterial media menos PVC que algunos pacientes pueden requerir mayores valores de presión arterial media pero bueno un mismo traje no le queda bien a todo el mundo esto es tarea ya del médico sobre todo de la terapia intensiva individualizar en quien 60-65 milímetros de mercurio es suficiente y en quien a lo mejor mayores valores pueden ser razonables y que una presión óptima de perfusión tiene que individualizarse como por ejemplo midiendo insisto presión media de perfusión presión de perfusión abdominal o considerando la evidencia de hipoperfusión con 60-65 milímetros de mercurio asumiendo que los fluidos ya están optimizados bueno ver qué pasa con mayores valores de presión arterial media muchas gracias bueno Lucho excelente felicitaciones la verdad muy claro todo y muy completa tu charla gracias Nacho si les parece seguimos con la última charla y después dejamos un estamos Nacho por ahí preguntando a ver si había preguntas ahora como digamos fueron dos charlas con muchísima información para que no se diluyan tal vez un pequeño corte de dos tres minutitos a ver si hay preguntas para Nicole para Lucho no sé a ver quién estaba Ariel fijándose bueno no sé Ceci por ahí querés mientras que preguntamos si alguien tiene preguntas por favor yo por ahí me preguntaba si yo necesito la verdad no sé si me escuchan bien porque yo estoy escuchando un poco cortado sí sí en realidad me preguntaba muy buenas las dos charlas felicitaciones a ambos me preguntaba un poco con esta última charla si bien queda claro que expandir a un paciente que no tiene hipoperfusión no tendría criterio que expandir a un paciente que tiene hipoperfusión pero que ya no tiene más respuesta a fluidos tampoco sería adecuado sería cuestionable y hay un grupo de pacientes que a mí particularmente me cuesta más definir las intervenciones por ejemplo el grupo de pacientes que persiste con hipoperfusión que por ejemplo persiste con tiempo de relleno capilar prolongado o que tiene esta serie de manifestaciones que son más cuestionables como una persistencia oliguria en contexto de falla renal o una persistencia o una hiperlactasidemia donde también sabemos que no debería ser una meta de reanimación y que persiste siendo respondedor a volumen o sea tiene hipoperfusión tiene respuesta a volumen pero hasta dónde seguimos reanimando si no estamos seguras si lo estamos sobre hidratando me parece que a veces terminamos llegando tarde a a a la detención de de la sobre hidratación digamos que hasta que no tiene un compartimental o signos claros de un deterioro de un distrés respiratorio en la oxigenación o o en alguna otra manifestación de sobre hidratación no 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 tenemos un área donde no es tan claro tomar decisiones no sé si si ustedes pueden sumar alguna directiva en este sentido bueno no yo por ahí perdón arranco yo pero la verdad que sé si en ese sentido la verdad que a mí me parece que digamos eso eso es muy difícil eso es muy difícil y te puedo decir por ahí cuál es mi mi conclusión no pero mira yo particularmente me parece que en el escenario inicial donde el paciente está hipoténsico perfundido la verdad que un bolo me parece que es razonable ahora seguir administrando los bolos también en función del monitoreo hemodinámico funcional después acá puede haber en mi opinión por ahí para la gente que no se escucha dos grandes poblaciones en donde básicamente tenemos tenemos la tecnología o no tenemos la tecnología y a veces pasa por eso me quise quise detener en que digamos a lo mejor el paciente está hipotenso le hacen un bolo con fluidos y dicen que a lo mejor y si no subiera presión arterial no responde al fluido corto el fluido entendiendo que la sobre hidratación es deleteria y a veces a lo mejor le estamos restando un beneficio eso por un lado o a veces el hecho de utilizar la frecuencia cardíaca a lo mejor trata aquí cárdico le hago un bolo de expansión no baja la frecuencia cardíaca y la verdad que no responde y la verdad que estos parámetros son muy poco sensibles la frecuencia cardíaca es el menos sensible y específico pero la presión arterial sobre todo la del pulso es muy específica pero poco sensible dicho esto yo lo que hago es o por ahí por eso quise decir que hay que establecer una relación riesgo-beneficio en donde a lo mejor uno expande el paciente mejora la perfusión pero eso no está exento de efectos adversos como por ejemplo como vos mencionabas recién el aumento del agua extravascular pulmonar y el distrés respiratorio en un ejemplo ahí a mí me parece que lo que yo hago es ver el digamos ver más que normalizar el relleno o normalizar el motrin ver cómo viene eso en el tiempo ver básicamente un delta relleno un delta motrin y en función de eso compararlo comparar el beneficio contra el riesgo por ejemplo el hecho que decías vos de a lo mejor cortamos cuando el paciente está con distrés o cortamos cuando ya es precarga independiente la gran pregunta es ¿hay que llevarlo a la precarga independencia al paciente? la verdad que no lo sé no lo sé y muchos de los trabajos que evalúan digamos una terapéutica restrictiva versus una liberal en mi opinión una limitante es que lo llevaban a la precarga independencia o sea no se fijaban en perfusión no sé si se entiende a lo mejor lo que quiero decir pero a ver a mí me parece que uno para establecer una recomendación a lo mejor simple podría ser no sé si el resto está de acuerdo pero a mí me parece que una diferencia simple podría ser partimos de una determinada perfusión tisular ¿no? entonces nosotros la expandimos el paciente mejora la perfusión pero empeora otras cosas ejemplo la oxigenación ¿hasta qué punto me detengo y hasta qué punto le sigo dando le sigo dando fluidos? a lo mejor si uno hace líneas B o un protocolo VEXUS se puede detener y el paciente necesita fluidos para beneficiarse entonces yo lo que hago es en ese aspecto en ese aspecto es ponerme a pensar bueno tengo este beneficio pero tengo este riesgo a lo mejor supongamos parte de un motrin de 3 y no lo llevo a normal pero lo llevo un motrin de 2 o un motrin de 1 o parte de 5 segundos o 6 segundos o hasta 8 segundos que hemos visto también de relleno capilar y ese relleno capilar más en el periodo agudo más en el periodo agudo porque también es cierto que a lo largo del tiempo se puede reflejar tranquilamente los externos microcirculatorios de la piel parto de a lo mejor 5 o 6 segundos y lo llevo idealmente al mismo operador para que no haya tanta variabilidad y lo llevo a 3 segundos 4 segundos ahí hubo un delta beneficioso pero paralelamente en el tiempo me doy cuenta que el paciente partió de 300 de PAFI se va a 250 se va a 220 bueno ahí ya la verdad me parece que ahí me detengo aunque aunque tengo beneficios con los fluidos de hecho sin ir más lejos me pasó con uno de los chicos con uno de recién estábamos en una guardia y a un paciente le pasé 50 mililitros kilos 50 le pasé y seguía siendo respondedor y sin embargo y sin embargo ya estábamos teniendo eventos adversos de los fluidos entonces cortamos a pesar de que el paciente era respondedor entonces bueno y ahí empezamos a tratar de manejarlo es que ahí me parece también que una cosa muy importante es no sé por lo menos yo lo pienso así que nosotros estamos guiándonos guiando la terapéutica en base a mediciones hechas en un compartimento que es el sistémico básicamente y muy limitadamente en lo periférico de algo que sucede finalmente a nivel microcirculatorio a nivel tisular entonces definimos shock con un aumento del lactato porque es un subrogante en la mayoría de los casos de hipoxia tisular pero reanimamos al shock de acuerdo a parámetros sistémicos y muchas veces hay una disociación una incoherencia hemodinámica entre digamos lo que es la reanimación a nivel central los objetivos que podemos lograr ese nivel de hecho acá hay una pregunta muy interesante que dice los que tenemos gasto cardíaco continuo o cómo reanimar de acuerdo al monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo en el shock séptico digo estás guiándote por parámetros a un nivel central cuando en realidad el escenario lo que está sucediendo es a nivel microcirculatorio uno puede aumentar el gasto cardíaco puede aumentar la presión arterial y no necesariamente mejorar la perfusión tisular entonces digamos eso me parece que es algo que todo el tiempo tenemos que tener en mente y creo que también es muy importante transmitir por lo menos para mí no porque sea una detractora al contrario lo uso muchísimo conocer las limitaciones del tiempo de relleno capilar porque estamos guiándonos y primero saber que se tiene que medir de una manera muy precisa y por otro lado que puede estar afectado por la temperatura del ambiente entonces no vamos a usar el tiempo de relleno capilar en el quirófano porque puede estar prolongado o sea la verdad es que básicamente porque la respuesta de la piel a una temperatura ambiental fría es la vasoconstricción y va a generar una prolongación entonces creo que una cosa importante me parece es la suma de cosas digamos no usar un solo parámetro sino utilizar múltiples parámetros ver cuáles de ellos por ahí tienen la mayor precisión la mayor sensibilidad la mayor especificidad y siempre centrarlo creo en esto último está diciendo Lucho que es súper importante que es cuál es el problema principal del paciente una cosa también importante muy pequeñita en cuanto al bolo de fluidos está sumamente ahora en baja el 30 mililitros kilo y yo lo entiendo y lo comparto completamente pero también hay que recordar que no no es algo digamos que haya surgido digamos de un capricho de pasar 30 mililitros kilos sino que en realidad del análisis de algunos trabajos del análisis del estudio de Rivers y luego el análisis del Arise del Promise y del Process se vio que finalmente a las 6 horas de la reanimación todavía han recibido sí lo que recibían de volumen era más o menos 2 litros de reanimación que en un tipo de 70 kilos te da 30 mililitros kilo obviamente que no hay que hacer bolos de 30 mililitros kilo pero digamos saber que también no es que sale algo caprichoso sino que si uno va sumando termina siendo que de alguna manera en la reanimación inicial pudo haber recibido eso no sé sí me parece que cada vez más vamos hacia la medicina bien individualizada y también hay que ver el foco no es de incito un paciente añoso que viene con un shock séptico poco pulmonar que un paciente que viene con una peritonitis perforada probablemente los dos requieran bolos de fluidos pero probablemente los dos requieran distinta cuantía en el bolo un paciente con insuficiencia cardíaca que la descompensó un evento séptico también por eso claro bueno bárbaro ¿les parece que sigamos? sí, sí, se nos queda una charla sí, nos queda una charla por último el doctor Javier Farina él es infectólogo y ex director del comité de infectología crítica de SATI va a hablar sobre el tratamiento antibiótico en el paciente séptico en las nuevas perspectivas Javier no pudo estar presente pero bueno por suerte nos mandó una charla grabada así que bueno agradecemos que haya haya podido participar igualmente sin estar presente en el encuentro si querés Ariel hola a todos ¿cómo les va? soy el doctor Javier Farina soy médico infectólogo soy ex director del comité de infectología crítica de la SATI y en esta oportunidad por el día mundial de la sepsis de conocimiento de la sepsis vamos a hablar del tratamiento antibiótico en el paciente séptico en el tratamiento de la sepsis se basa en varios pilares como ustedes bien saben el tratamiento antibiótico es uno de ellos pero siempre hay que mencionar el suporte hemodinámico que los intensivistas lo tienen muy en claro y muy presente y también el control de foco quizás de los tres pilares es a veces el que pasa desapercibido la importancia del timing de ingreso a quirófano del timing de drenaje de un absceso del timing de retiro de una vía central o de otro dispositivo y como eje central que acompaña a un paciente con una infección grave están no los cultivos como decíamos en el momento sino la información microbiológica porque la información microbiológica nos va a ayudar a definir el esquema empírico conociendo la epidemiología local las nuevas metodologías diagnósticas van a optimizar el tiempo de este diagnóstico y poder ajustar los ejemplos antimicrobianos y sin duda los cultivos como dato final para el detalle la optimización CUMAR nos mostraba como luego del inicio de la hipotensión en los presentes con shock séptico el retraso en el inicio de antimicrobianos incrementaba la mortalidad 7.4% luego de caradora de retraso un estudio retrospectivo de CUMAR que trajo quizás una conducta desde mi punto de vista bastante inapropiada que era asociar la fiebre con el inicio precoz de antimicrobianos en realidad esto lo que mostraba era la hipotensión y ahora vamos a ver como este concepto fue avanzando el bundle de una hora la sepsis incluye dentro incluía en 2018 dentro de sus ítems se modifica en el 2021 pero incluía obtener cultivos antes de iniciar antibióticos y administrar antibióticos de amplio espectro pero quizás en el peso que se le daba a estos dos ítems no era lo mismo obtener cultivos antes e iniciar antibióticos se le ponía mucho más peso al inicio a antimicrobianos más que a tomar la muestra y tomar la muestra es fundamental para luego escalar de escalar ajustar de la otra mano el otro lado de ese timing de que sea lo antes posible el antimicrobiano en el sepsis lo cual adhiero con algunos bemoles que luego vamos a ver pero del otro lado está la emergencia de la multiresistencia entonces si nosotros usamos muchos antimicrobianos sabemos que vamos a tener un mejor germen resistentes que cada vez tenemos menos antibióticos disponibles para tratar estos microorganismos y que la pandemia de la multiresistencia es un problema global y en el que se estiman 10 millones de muertes por infecciones por microorganismos multiresistentes para el año 2050 datos concretos por ejemplo del 2019 asocian 5 millones de procesivos durante ese año por gérmenes multiresistentes en el mundo estudio publicado en el año pasado esta frase me parece siempre muy interesante y en la que se muestra que probablemente no haya otra intervención médica comparable al tratamiento antibiótico que afecte tanto a otros pacientes o sea el tratamiento antimicrobiano afecta a otros pacientes y también afecta a este paciente que se le estoy dando futuro y esto insisto mucho cuando hablo de este tema el esquema que yo le estoy dando a este paciente en este momento que muchas veces escuchamos no le quiero dar mucho porque lo estoy cuidando no puedo bajarle porque lo quiero cuidar quizás le estoy haciendo daño porque su próximo evento ya va a ser con ese esquema previo ya va probablemente a haber modificado su flora y cuando tenga una infección va a tener por microorganismos más difíciles de tratar entonces esta balanza del timing y los daños que puedo hacer con sobreuso de antimicrobianos es muy importante bien ¿cómo valoramos cuando vamos a iniciar un nuevo antimicrobiano? bueno primero tomar las muestras fundamental para luego el ajuste escalar de escalar drenar los focos ya lo mencionamos y evaluar la urgencia y la necesidad del antimicrobiano a partir de ahí se valorará el tratamiento empírico inicial según el foco según la epidemiología local que conozcamos según si ese sujeto tuvo infecciones o colonizaciones previas y debemos incluir a ese microorganismo en un paciente que está grave que seguramente sí ¿qué antibióticos tuvo previamente? son unas preguntas que hacemos en un pase en una recorrida de sala ¿qué tubo previo? ¿qué infecciones tuvo? ¿con qué gérmenes había estado infectado? ¿está colonizado? ¿no está colonizado? ¿cuán grave es el cuadro? ¿y qué tienen los pacientes que están internados en este momento en la terapia intensiva lo que llamamos presión de colonización actual? la urgencia y necesidad del antibiótico acá la verdad que este metanálisis me gusta bastante esta distribución sistemática donde se valoran los distintos estudios que evaluaban el timing del antimicrobiano y la mortalidad luego de la hora de shock y fíjense que fuera de rango de los odd ratio que está el trabajo de Okumar ¿no? el trabajo de Okumar evaluaba ese 7.33 más riesgo cuando se atrasaba fuera de la hora del antimicrobiano y esto no se guió al margen de una tendencia en contra del retraso o sea a favor de iniciar lo antes posible pero con un intervalo de confianza que atraviesa el 1 con lo cual no era estadísticamente significativo y por eso tiene esa P la verdad que el metanálisis no muestra que el retraso en el antimicrobiano incrementa la mortalidad luego de la hora de shock fuera el trabajo de Okumar estrictamente y algún dato ahí de Ferrer como ven ustedes pero me parece interesante siempre este metanálisis mostrarlo el estudio satisepsis de Argentina vio que los pacientes que sobrevivían o no sobrevivían en la sepsis el tiempo de recibir la primera dosis de antimicrobianos fue igual alrededor de 2 horas luego del diagnóstico lo cual tampoco incrementaba muestra un incremento en la mortalidad o no es estadísticamente significativo y este trabajo de Simur que también es muy interesante si ninguno lo leyó es muy interesante sobre sepsis con mucha información más allá del tratamiento antibiótico si mostraba que había un incremento de más de 4% de mortalidad por cada hora de retraso del inicio antimicrobiano pero si ven acá ahí en el círculo rojo que aparece ahora en las primeras 5 horas en realidad había una meseta o sea a partir de las 5 horas aparece este incremento no se ve al margen de la tendencia global de todas las horas no se ve en esas primeras 5 horas una diferencia por atrasarse en el antimicrobiano datos de dar el antibiótico en la ambulancia si el estudio fantasy el estudio holandés que evaluaba bueno dárselo antes o después incluso en la ambulancia o luego de que llegaba a la emergencia y tampoco demostró en el paciente celestino tampoco demostró que se incrementase la mortalidad por hacerlo después entonces los datos del concepto de cuanto antes mejor el antibiótico en la primera hora la verdad que no estaban muy bien valorados o catalogados o demostrados por la evidencia que había al margen del trabajo de común pero alguien tiene dudas que si el paciente está séptico cuanto antes le dé el antibiótico le va a ir mejor yo la verdad que no a mí me parece que sí hay que dárselo cuanto antes pero cuando nosotros tenemos y esta si ven acá está disgregada la definición actual de sepsis 3 una una disfunción orgánica que afecta la vida generada por una respuesta desregulada del hospedero en contexto de una infección tres círculos grandes esa es la definición actual de sepsis sin dudas que infección va a ser una parte pero vamos a tener un montón de puestas desreguladas y funciones orgánicas que no son infecciones que no son infecciones y que es por eso cuando nosotros vamos a iniciar un antimicrobiano no vamos a iniciar al paciente séptico o pocas veces vamos a iniciar a un paciente séptico que ya tenga toda la información para decir que tiene sepsis sino que a lo que le vamos a iniciar seguramente es a una sospecha de sepsis y como muestra este trabajo cuatro de cada diez sujetos a los que le hicimos antibióticos por sospecha de sepsis en una triapia intensiva luego va a descartarse ese diagnóstico y la causa de su SIRS o de su difunción orgánica va a ser otra y no un sepsis sino una infección entonces tenemos que decir que darle antimicrobiano lo antes posible o en la primera hora a una sospecha de sepsis siempre lo beneficia no la verdad que no incluso lo puede perjudicar lo que sabemos que como bien muestra este trabajo muy interesante que los pacientes que tienen una sepsis gram negativos y que hayan recibido antimicrobianos previamente al menos una sola dosis incluso tienen una chance de morir quien no recibió antibióticos en los 90 días o sea recibir antimicrobianos para un evento posterior es un factor de riesgo de mortalidad entonces no hay que darlo tan liviano el antimicrobiano y yo en las charlas de los congresos de la SATI ponía esta diapositiva tratando de dar mi opinión respecto a el inicio del antimicrobiano la sepsis yo decía que si tengo claro el foco encuentro un foco claro viene el paciente con disnea con un infiltrado en la placa con tos con espectoración con fiebre tiene una neumonía si tiene criterio de sepsis empecemos el antibiótico lo antes posible tomando muestras previas si tiene shock iniciemos el antibiótico lo antes posible con muestras previas pero si el paciente no tiene shock si el paciente no tengo dudas el foco no me queda tan claro tiene un monía infección urinaria no tengo tan claro el foco tengo sospecha que lo que le puede estar pasando ese SIRS o esa respuesta desregulada o un fallo de órgano puede ser por sepsis tenemos que revaluarlo tenemos un tiempo no hay que apurarse tanto del antibiótico y en 2021 surviving sepsis trae también este concepto muy similar a la diapositiva que vieron anteriormente dice que si el shock no está presente y la sepsis no es probable ni definida el antibiótico puede esperarse hasta dentro de las tres horas tampoco hay evidencia de hablar de esto de una hora o tres horas insisto si hay shock lo antes posible si no hay shock puedo estudiar mejor al paciente ¿qué pasa con el foco? bueno el drenaje de foco si está asociado a la mortalidad el retraso en un ingreso a quirófano en una peritonitis es un factor de riesgo y algo que parece tan obvio a veces pierde peso en contexto del antibiótico nos apuramos con el antibiótico a un foco no drenado no le ayudamos en nada le generamos resistencia el paciente tiene ansiedad acá lo mismo tiempo de control de foco mayor a seis horas P significativa 2.36 del ratio asociado a mortalidad el tiempo de antibiótico en una hora P no significativa con lo cual entendamos que no es lo categórico y el tiempo del antibiótico tanto en los que se operaron como en los que no se operaron ¿qué pasa con los tratamientos? el tipo de antibiótico con la información microbiológica bueno el tratamiento adecuado sí es un factor protector de mortalidad no así el antibiótico dentro de la primera hora como ven acá nuevamente otro estudio estudio de Yocota muchos pacientes variable de tratamiento adecuado o sea tener claro qué tengo en mi hospital cuando el paciente se ponga séptico en mi terapia qué gérmenes tengo qué gérmenes tengo en neumonía en bacterias y en la catedral y poder poner un esquema adecuado tomar muestra otra cosa que está sub tiene poco peso al momento de la charla de esto tomar hemocultivos antes del antibiótico mejora la mortalidad ¿por qué? porque luego voy a poder ajustar luego voy a poder ajustar o a escalar incluso si me quedé corto escalar fundamental entonces la toma de muestra para microbiología es clave para la evolución del pesincéptico clave no es banco merocol para todos quizás me quedo corto o quizás le puse de más y tengo eventos adversos o le genero resistencia para su próximo evento el diagnóstico microbiológico como estoy diciendo es fundamental porque hay que pasar del empíritu inicial al adecuado inmediato para eso los métodos tradicionales tardan su tiempo tardan su tiempo los métodos de cultivo tradicional y es por eso que hoy existen nuevas metodologías que quizás en una o dos horas de tomada la muestra o de desarrollo en el cultivo en el caso de los emos más que nada puedo tener el germen e incluso mecanismos de resistencia entonces también la comunicación con el laboratorio para mejorar el equipamiento para mejorar reitero la comunicación que llegue la información a la cabecera del paciente es fundamental bien ¿qué pasa con los antibióticos? cuando los damos bueno el paciente crítico es muy complejo no solo es cuestión de que le doy un antibiótico al que el germen sea sensible y con eso me quedo tranquilo sino que ese antibiótico que le doy tiene que llegar bien a los tejidos donde está la infección y para eso ser un tratamiento adecuado y para ser óptimo tiene que llegar de la mejor manera hay antibióticos que tienen que estar mucho tiempo por arriba de la sim como los beta-lactámicos y son tiempo dependientes y conviene darlo muchas veces en el día o en infusiones continuas y antibióticos que son concentración dependiente y tienen que llegar a un pico muy alto al menos una vez en el día como los amino glucosa el paciente crítico tiene difunciones orgánicas y tiene cuestiones que empeoran la situación de la concentración de los antibióticos como la insuficiencia renal es donde poco se va a ver afectada la eficacia pero voy a tener eventos adversos muy importantes y si lo ajusto mal también puedo tener afectada la eficacia el riñón hiperfiltrante que sin duda ahí puedo tener complicada la eficacia entonces tengo que mejorar la forma en que los doy un volumen de distribución aumentado ni que hablar el antibiótico se me va a ir para todos lados si va a tener poca concentración en sangre y en el sitio de infección y la multiresistencia que me incrementa esa sim y me complica la dosis que necesito antimicrobiano para eso hay antibióticos que tienen un sim de carga hay que saber cuáles como el folicín como la vancomicina y hay que utilizarlo si tengo que usar betalactámicos en el paciente crítico siempre que ese antibiótico me lo permita y no precipite como es el caso de limipenem que no se está infundir más allá de una hora lo sumo dos horas pero no más de una hora otros puedo infundirlo en infusiones extendidas como el meropenem piperacinatis o bactam cefepime ceftasima y bactam o astreonam infusiones extendidas de 3-4 horas o incluso infusiones continuas para mejorar la farmacodinamia y ese objetivo terapéutico que es estar mucho tiempo arriba de la sim siempre que pueda medir tengo que medir concentración o el ejemplo para nosotros es la bancocinemia si tenemos bancocinemia disponible usémosla para definir concentración que se asocie con eficacia terapéutica y en cuanto a la duración de los esquemas antimicrobianos cuanto más corto es mejor evito eventos adversos evito generación de multidonsistencia y como ven acá las infecciones de la UTI habituales como la neumonía o sea la antiración mecánica la BAP una pielonefritis una bacteremia por bacilos gran negativos o una infección o sea catéter 7 a 8 días es suficiente no tengo que extenderme más y si el paciente no mejora con eso probablemente tenga una complicación o no estemos acertando con el esquema antimicrobiano tomaremos otras muestras y revaluaremos pero tratamientos más largos para pocos casos en la terapia intensiva puedo ayudarme sin duda con la evolución clínica también con biomarcadores como sabemos con el PCR o la propia citonina como monitoreo terapéutico para reducir el tiempo de antimicrobiano si si disminuyen los valores cuanto más corto es mejor en el contexto de que si el paciente mejora y puedo suspender suspendamos para evitar la generación de multiresistencia si queremos generar los mejores resultados tomemos muestras siempre hagamos un buen diagnóstico microbiológico que nos ayude a ajustar tengamos una comunicación fluida con el laboratorio de microbiología y con distintos especialistas el intensivista con el infectólogo con el microbiólogo con el farmacéutico clínico ni que hablar el equipo pro al núcleo el equipo pro adentro de la terapia intensiva no usemos dosis estándar dosis altas para el paciente crítico infusiones extendidas reevaluemos todos los días ese tratamiento a ver si podemos ajustar mejorar veamos el riñón veamos el hígado descalemos cuando tenemos los cultivos en la mano no dudemos de esto más allá de 7-8 días raramente en la terapia intensiva necesitamos esquemas adaptémoslo a cada uno y tengamos un PROA eficaz y eficiente para que le vaya de la mejor manera a sus pacientes muchísimas gracias nos vemos la próxima chau bueno bárbaro bueno agradecemos también a Javier aunque no pudo estar pero bueno gracias por enviando la charla y también fue muy claro bueno ahora sí terminaron las cuatro charlas no sé si hay alguna alguna pregunta más o alguien que quiera hacer alguna consulta alguna pregunta está Lucho y Nicole quedaron unas Ignacio en el chat quedaron algunas acerca de qué método de gasto cardíaco continuo cómo guiar la reanimación con qué parámetros si ahí Lorena había preguntado le había preguntado a Lucho qué parámetros cómo usar los que tenemos gasto cardíaco continuo ah no bueno yo me parece que pasa que por ahí en función de eso había que haber hablado también de perfusión y sus limitantes pero como por ahí como algo general no hay un gasto cardíaco objetivo o un índice si se quiere objetivo sino que hay algo suficiente o insuficiente entonces uno de los que tiene que ir haciendo es en función de los distintos parámetros que uno toma que esto me parece que lo dijo Vanina pero que es importante remarcar que uno debe tomar más de uno y entender por qué porque todos tienen limitantes entonces a lo mejor los limitantes de uno no son limitantes de otro teniendo en cuenta esto uno uno a lo mejor si vos tenés una medición de gasto cardíaco continuo primero qué método es si es análisis del contorno de onda de pulso o termodilusión segundo a partir de ahí la verdad que se puede hacer a lo mejor pasible tracing test de oclusión expiratoria ver si el paciente es precarga dependiente o no lo es y administrar los bolos en función de perfusión no llegando a la precarga dependencia a lo mejor a veces uno desde el punto de vista práctico en la sala a lo mejor tipo perfundido precarga dependiente uno lo expande y a lo mejor corre el riesgo como a lo mejor mencionaba Cecilia previamente de llegar a la precarga independencia tal vez cuando uno podía haberse cortado antes pero bueno esto tiene que ver también con los limitantes que tiene cada método de perfusión de perfusión después tenés los métodos de monitoreo de modinámico funcional que bueno cada uno es diferente tiene una sensibilidad y una especificidad diferente pero me parece que si para la persona que le hizo la pregunta si tenés el método primero qué método es y independientemente de qué método sea hay dos cosas que vas a poder utilizar que es la elevación pasiva de miembros y el test de oclusión y después en función de eso ir reanimando en función de la perfusión más que del valor absoluto yo por ahí para decir algo general diría eso perfecto después Roger pregunta bueno algo me parece en parte se respondió dice él cuáles serían las pautas y objetivos ideales de reanimación que bueno se fue hablando de esto y se dispone de monitoreo invasivo o mínimamente invasivo en el shock séptico un poquito de lo que se fue hablando de cuáles son los objetivos de reanimación la que la tiene más difícil es el que el otis de la tecnología por ahí bailar con la más fea pero después Sebastián consulta criterios de uso de corticoides en el shock séptico bueno yo por ahí si tuviera que decir algo diría que la evidencia es moderada pero cada vez hay más evidencia para su uso si hay hubo un metanálisis relativamente reciente creo que fue 2021 una cosa así que mostró un beneficio con la hidrocortisona 200 miligramos día y a lo mejor la forma de darla también se evaluó si de manera continua o en bolos y si es en bolos si es en 100 cada 12 si es en 50 cada 6 pero en resumidas cuentas esto digamos es para debatir también porque hay mucha información yo sí uso uso hidro si tengo uso fludro cortisona también dentro del periodo dentro del periodo agudo a lo mejor de pronto si el paciente tiene 0,4 gamas de nora 4 días por decir un ejemplo y yo el tercer día me doy cuenta y se lo pongo ahí probablemente me mejore la presión arterial pero no tenga el beneficio del corticoide que se ve en el periodo agudo y la otra cuestión es si uso 50 cada 6 no lo uso por ahí ni en 100 cada 12 ni en infusión continua pero bueno eso es a lo mejor algo que yo pudiera que yo pudiera decir yo creo que si bien es moderado me parece que cada vez hay más evidencia para su uso de hecho en el reciente estudio del New England de neumonía me parece también la que son de nosotros la que son de terapia intensiva me parece que sí que hay mucha evidencia o un contexto favorable para usarlo aunque la evidencia es moderada diría eso me parece como concepto tener en cuenta también aquellos pacientes que son los que están causando un shock séptico como dijo Lucho en agudo que tienen hipotiroidismo son que toman corticoides crónicamente bueno también saltan las alertas pacientes que probablemente vayan a requerir corticoides y después como dijo Lucho en agudo y si uno tuviera la posibilidad de medir un cortisol basal lo ideal sería medir el cortisol basal y iniciar la infusión de hidrocortisona y después con el con el resultado del cortisol y la respuesta en base a respuesta con descenso en hora de la línea bueno definir si va a continuar o no con el corticoide y otro punto importante es que si se inicia corticoides a los 7 días 5 a 7 días hay que suspenderlo porque es muy habitual me parece que uno tiende a iniciar los corticoides y si quedan ahí bueno se lo saca nadie el corticoide al paciente recordar que es importante me parece 5 a 7 días hacer un ciclo si uno ve que responde y lo requiere y después suspenderlo bueno ahí Lorena la pregunta que te había hecho Lucho que era parámetros qué parámetros podemos utilizar si tenemos gasto cardíaco continuo no era con gasto cardíaco continuo es para los que gasto cardíaco continuo bueno qué parámetros utilizamos en base a qué eliminamos podía pasar algún error de tipeo pero no bueno si no tenés gasto cardíaco continuo es más de hecho yo tampoco alguna vez había utilizado pero sí me parece que hay subrogados importantes que también dependen de la tecnología por ejemplo el índice de pulsatilidad el IP del monitor me parece que también se puede utilizar tiene una muy buena validación con elevación pasiva de miembros y test de oclusión también por ahí si vos tenés variación de presión de pulso con los limitantes del método no pero se puede utilizar incluso hay una una revisión relativamente reciente de 2018 2019 de básicamente presión de pulso o variación de presión de pulso en realidad con los pacientes que tienen algún grado de ventilación espontáneo que están en presión control o que tienen algún grado de sincronía de flujo a ver uno puede hacer elevación pasiva y ver un descenso del 2% en la la variación de presión de pulso el área bajo la curva es mala es 0.6 o 0.7 pero bueno es mejor que nada ¿no? o por ahí ecografía variabilidad de Benacaba y por ahí si uno no tiene la tecnología por ahí con variación de la presión de pulso en ecógrafo y medir Benacaba teniendo en cuenta siempre los limitantes los falsos positivos y negativos de cada método me parece que con eso viendo los modos de perfusión tisular o inclusive a ver yo he hecho más de una ocasión con la línea arterial test de oclusión con presión de pulso ¿no? como el que era el trabajo original de Tebul de 2009 con un aumento del 5% de la presión de pulso y a ver no es tan sensible pero en caso de estar es muy específico y por ahí hay son tres situaciones donde uno no tiene medición de gasto cardíaco continuo sin embargo uno puede hacer un monitor hemodinámico funcional relativamente decente más que nada cuando uno entiende lo que lo que fisiopatológicamente está viendo teniendo en cuenta lo mejor que presión de pulso es el producto está determinado por el volumen histórico y la compliance si bien tiene limitantes y a ver no es a lo mejor lo mejor porque si no uno dejaría de medir por un minuto cardíaco y mediría solamente presión de pulso eso porque la compliance es una suma que es constante pero la compliance va variando todo el tiempo dentro de una determinada curva o cuando uno toma intervenciones entonces por eso no son variables intercambiables pero en caso de no tener yo de hecho la mayoría de las veces no tengo por no decir no tengo utilizo estos subrogados y me parece que uno puede hacer relativamente bien las cosas con esto perfecto bueno bueno no sé si a alguno le gustaría consultar vos Cecilia querías decir algo no sé si me escuchás no yo para Nicol un solo comentario hablaste algo de machine learning me pregunto a dónde vamos esto de hoy por hoy con toda la inteligencia artificial y big data a ver si realmente empieza a haber evidencia de que con grandes bases de datos uno puede hacer el diagnóstico antes de con inteligencia artificial que el ser humano y eso cambia el pronóstico de la sepsis no lo tengo claro pero creo que cada vez va a haber más evidencia y cada vez hay más trabajo que se están desarrollando en este sentido o sea acá en la Argentina si hay algo o si conoces de algún lugar que ya lo implementó hay varios software como para el diagnóstico precoz de sepsis ¿no? sí hay varios software y más allá del diagnóstico precoz también están saliendo varios software que te predicen el shock el tema es qué hace qué hace uno con eso ¿no? es qué hace uno con el diagnóstico anticipado y si te puede cambiar el tratamiento o no y si te puede mejorar el pronóstico yo creo que eventualmente vamos a utilizar las herramientas tecnológicas para la ayuda en el quehacer diario en el día a día en la terapia intensiva creo que todavía no es el momento pero cuando tenemos monitores tenemos datos constantes y esos datos constantes los podemos usar y los podemos analizar y si ahí tenemos una base de datos centralizada y esa base de datos se puede analizar yo creo que va a ser una herramienta interesante bueno muy bien bueno no sé si alguien quiere compartir alguna pregunta más o alguna experiencia si no damos por concluido el encuentro se van y sé si quieren decir algo más bueno muchas gracias a todos excelentes las presentaciones y bueno me parece que tenemos que crear más espacios si Elisa nos dejó algo ahí un trabajo para hacer a ver si podemos hacer que se pueda diagnosticar poner como diagnóstico sepsis si yo acepté con los certificados de funciones y tenemos claro cuál es la mortalidad a nivel nacional sí perfecto bueno nada agradecerles a todos a los disertantes y a vos Dani y a Cecilia por la participación a todos los colegas que se conectaron hay gente no solo de acá de Argentina sino que se conectó gente de Paraguay Bolivia Colombia y Venezuela así que bueno agradecerles que hayan participado y bueno estimular a que haya más encuentros de estos buenísimo bueno saludos a todos muchas gracias gracias por la invitación muchas gracias a todos gracias Nicole